Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Buenas noches. A ir anotando, José Luis Cuellar, ¿verdad que estás? Sí, aquí estoy. Siempre puntual, gracias, y los demás también, José Luis Cuellar, vida, ¿ok? Ok, hola, Gaciel, Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Tani. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Excelente. Bienvenido. Gracias. Ahora vamos a anotar por acá a Gerson, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, Lick. Bien, bien, preparado. Con todos los power. Ok. Ok, Gerson, Adriana, Araceli, buenas noches. Buenas noches. Lola. Buenas noches, Lick. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eh, aquí trabajando. Ok. Bueno, bienvenida y en lo que cabe, pues, estar pendiente ahí de la charla de ahora, la sesión número cinco, ¿verdad? Según la agenda que llevamos. Bienvenida. Ok. Gracias. A la hora. Por ahí me aparece Saúl Rodríguez. Estamos activados. Sí. Es sencillo, Lick. Ok. Ahí solo se reportan al chat quienes por motivos de fuerza mayor no puedan activar la cámara, ¿les parece? Ok. David Omar Guzmán. Hola, buenas noches. Bienvenido, David, a la orden. Muchas gracias. Ok. Seguimos con la lista de asistencia. Jacqueline Sánchez se encuentra activada. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Jacqueline. Bienvenida. Hola. Gracias. A la orden. Carlos Torres. Sí, buenas noches, licenciado. Ya estamos listos ya, ¿verdad? Sí, ya con todo. Ok. Excelente. Carlos Torres. Eduardo Santiago, no sé si tienen problemas. No, no, profe, aquí estoy. Va camino. Voy llegando a la casa, sí. Ah, chévere. Bueno, ahí estamos pendientes. Ok. Hola, Mayri. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo van esos ánimos lunes? Muy bien, gracias. Ok. Es que el lunes es tremendo. Todos estamos ahí arrancando, pero tenemos que estar con energía. Mucho gusto, Mayri. Ok. Vamos ahora con Fabiola. Elizabeth, espero, pues, que haya seguido mejor. Te saludo. Cuéntenos, Fabiola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias a Dios, ya estoy mucho mejor. Muchas gracias por preguntar. Ok, sí, yo siempre me acuerdo ahí cuando algunos me dicen que estaban enfermitos, algo otro que por trabajo, o por algunas cuestiones de duelo. Por ahí, pues, nuestras condolencias para la compañera Melisa, que no va a estar en esta noche, pues, se encuentra de duelo la familia, nuestras oraciones y nuestras condolencias, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos diferentes dificultades, pues, y sabemos que solo Dios nos puede ayudar cada día. Así que, Meli, no va a estar, por lo que les menciono. Catherine Galdame, buenas noches. Buenas noches, Liz. Bienvenida. Estamos por ahí. Sí, aquí estamos. Ok, si alguien, pues, tiene alguna dificultad, este, con la cámara, o incluso, pues, a veces también, este, motivos de fuerza mayor, a veces, este, tenemos alguna dificultad, pues, ahí nosotros estamos también para, para comprenderles, incluso, pues, es algo muy personal. Igual, pues, pueden mandar ahí un chat privado, a veces se presentan también problemas laborales, este, problemas familiares, que son también complicados. Así que, a todos, pues, les deseo lo mejor. Sé que a veces no están los ánimos al 100, y no es porque no querramos, sino que porque las pruebas de la vida, el vaivén de, de tantas cosas. Así que, mis deseos de, de, de éxito, a pesar también de las adversidades. Todos tenemos, eh, diferentes acciones ahí, que a veces van contra corrientes, pero, mis oraciones por ustedes. Así que, seguimos, eh, cuenten con, con las oraciones. Eh, por ahí me parece, eh, Ruth, Sí, Lick, buenas noches. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, Ruth, Abigail, Martínez. Ok. Por acá ya está el compañero Vladimir García. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, presente. Excelente. ¿Ya ready? Sí, ya listo, ya. Ok, vamos a anotar aquí, pues, compañero Vladimir, Fabián García. Pues tengo dos, Vladimir, tengo a José Vladimir Castillo y a Vladimir Fabián. Eh, ya casi terminamos la asistencia. Vamos a checar por este lado a quien tengo. Eh, no sé si me logró contestar. Ah, sí, ya le puse, ya le puse a David. Ah, Jonathan Josué. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Pónganse cómodos y ya casi vamos a dar inicio a la clase. Ok. Eh, César Ramírez, buenas noches. Gracias. Hola, hola, César. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Estamos ready? Sí, hombre. Con todo. Ok. Muchas gracias. Eh, ya poquito me quedan. Eh, Rigoberto Alexander. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por aquí ya, con todo. Ok, excelente. Bienvenido. Gracias. Ok. Eh, Giovanni Palacios. Hola, Cali. Buenas noches. Bienvenido, Giovanni. Bueno, queridos participantes, estaba viendo por acá que según acá hice el recorrido por todos los espacios de las camaritas acá o los fondos de pantalla que tienen y solo me quedarían uno, dos, siete, diez. Hoy sí me, eh, me aparecen pues bastantes inasistencias, pero igual espero que en el camino se conecten y yo me siento muy contento porque hemos estado este grupo bastante, bastante activado. Eh, a veces son poquitas las inasistencias y yo los felicito por el esfuerzo, ya solo nos quedarían a partir del lunes. Tres sesiones más, deseando pues que sean de provecho las sesiones. Sabemos que el tiempo es corto y tratamos de exprimir los contenidos y pues que ustedes lo aprovechen en todo el contexto que ustedes se mueven. Eh, por acá veo que se, se conectó Miguel, Johnny. Hola, buenas noches, Lick. Eh, este, ahorita pude ingresar. Ok, excelente. Gracias. Eh, bueno, acá creo que hemos pasado a la asistencia, solo quedarían nueve entonces. Eh, ahí pues en el camino me van avisando, este, conforme nos vayamos, vayamos avanzando. Así que estamos ready, eh, solo hacerles un comentario. Fíjense de que algunos no pueden contestar a partir del, a Marlon, buena noche. Buena, buena, este, presente. No me voy a poder conectar. Ok, ahorita, ahorita le vamos a dar la asistencia. Gracias. Bueno, gracias. Ok, les voy a mencionar algo rápido. Eh, fíjense que el día, eh, bueno, como ya el viernes no tuvimos clases, viernes, sábado y domingo, eh, tuvimos la agenda bastante apretada y, este, más que todo por eventos que les he comentado que, que trabajo en la música. Y hay una deuda, bueno, dos deudas creo que tengo por ahí, eh, para quienes me han pedido el contenido de la, de la última sesión, no sé si les debo una y más esta. Lo que pasa es de que, eh, les comento rápido, yo les he estado presentando de unos archivos de un módulo que tenía por ahí en las sesiones normales, es decir, de cuatro semanas. O sea, por cuestiones de la agenda, que vamos, salimos de un lugar, venimos acá a poder transmitir la clase a tiempo, entonces, para no atrasarme en hacer el match, yo tengo que hacer el match y ordenarles, es decir, hacer la fusión de contenido, porque esta última, la penúltima y esta, eh, porque me lo han pedido y yo les agradezco, porque sé el interés que tienen y mi compromiso de compartirles las presentaciones. Pero, de la anterior, eh, prácticamente tenía en tres documentos, eh, tenía, eh, un poco los, los contenidos que vimos, entonces, voy a hacer una sola con las fechas correctas, para que ustedes las tengan en orden. Así que les pediría un poquito de, de paciencia, eh, voy a tratar de darme una desveladita, porque tenemos también otros, otros cursos, y voy a procurar, pues, no deberle. Y luego, ¿qué más? Eh, fíjense que con respecto a quienes consultan de la, de la plataforma, ahí se les está dando seguimiento en lo que es el, el, el chat de WhatsApp, para que vayan contestando las actividades. Yo les daría un consejo. Fíjense que el documento oficial es un e-book que está, si gustan, vamos a hacer algo, al finalizar la clase, se los voy a poner ahí, el e-book, y lo que sucede es de que yo le anexo bastante contenido, que a veces es complementario, y no va a estar tal cual literal como está el e-book, ya que el e-book es bastante corto, es decir. Una pregunta. Adelante. Perdón, Lee, que lo interrumpa. No, para nada. Bueno, las actividades que tenemos que realizar eran las primeras dos, ¿verdad? Sí, eso, eso les van a dar seguimiento a mí en inglés corporativo, porque en el, en la plataforma de inglés corporativo, ustedes tienen como un clasgo, que es propio de la, de la institución inglés corporativo, y ahí les va diciendo la pregunta tal, ustedes la pueden leer previa, por eso les digo. El e-book, de hecho, ahí en la plataforma dice e-book, o material, no me recuerdo la palabra técnica, porque yo, para que no se me trabe, cierro todos los navegadores, y entonces, este, no, no, no tengo nada más abierto que el Zoom, por efecto de que ya me pasó una vez, que tenía el WhatsApp activado, tenía el, el, ¿cómo se llama? Ah, gracias, Jaciel puso ahí la palabra, es material de apoyo. Ahí en el material de apoyo, para que lleven la guía, tal cual, como es la plataforma de inglés corporativo, ahí van bajando, van bajando, y este, dice, por ejemplo, introducción al marketing, las herramientas digitales, luego están las estrategias de comunicación, y diseño de campañas, entonces, vayan viendo los, los temas, ahorita van a sentir un poco saturados, porque se va a ver en dos semanas, lo de cuatro semanas, entonces, solo es de tener cuidado, de ir leyendo despacito, el contenido del e-book, y ahí están ya las respuestas, en el texto que está ahí, entonces, quiero aclarar eso, para efectos de no generar confusiones, por lo cual yo siempre doy material adicional en las láminas que yo presento, para enriquecer las sesiones, entonces, por eso, de repente, no quisiera causar confusión, que alguien diga, bueno, pero esto lo dijo el i, pero no lo veo tal cual en la plataforma, es decir, las preguntas puntuales que están en el, en el plazo, en la plataforma, son en base al e-book, lo más puntual, herramienta, habla de email marketing, ahí van leyendo, pasito, pasito, capítulo, uno punto tal, uno punto tal, dos punto tal, ahí, en ese contenido, leen los por ratito, y contestan las preguntas, si en el caso, pues, existe alguna duda más, si pudieran, digamos, que les sugeriría, este, puedan, yo soy, quizás, lo más rápido, porque a veces me toque manejando, o voy de un lugar a otro, quizás, más rápido, si me mandan un out, y me dicen, ahí, tengo una duda, de esta, de esta cuestión, yo con gusto, pues, aunque sea un poco tardadito, se la voy a responder, pero con respecto a los laboratorios, de la plataforma, es ese contenido del e-book, las preguntas, ok, para evitar alguna, alguna confusión, y que, no es que tampoco me esté saliendo de los temas que van en orden, sino que, yo pongo, en cada presentación, imágenes, les hablo de material anexo, por ejemplo, ahí, jamás van a encontrar el A2A, el B2B, el C2A, ¿por qué? Porque yo se los doy como un plus, para efectos de marketing, y que eso ayude a complementar, bastante, pues, lo que estamos viendo, y quede más reforzado, los temas que estamos, ahorita, tratando, ¿les parece, por ahí, la explicación? Sí, sí, más claro, gracias. Sí, gracias, sí, disculpen que estuve, pues, sí logré empezar a ver, porque tengo, imagínense, son 28 participantes, y en total he hecho cuenta que tengo como unos 100 alumnos, entre los técnicos, cursos, más otras cosas, aparte, entonces, sí, a veces dicen que abarcamos poquito, pero trato de dar, pues, atención en lo más que se pueda. Así que, gracias, y, este, ahí estamos. Dice Adriana que ya terminó la plataforma. En este caso, miren, ahí ustedes, si ustedes leen el libro y le dan respuesta a todo, de una sola sentada, si no mal recuerdo, como dijeron los compañeros de Inglés Cooperativo, eso tampoco es prohibido, porque, ya, bendito Dios, que ya terminó todas las preguntas, eso es buenísimo, no les afecta. Lo que sí les afectaría es que lleguemos al último día y tengan el 50% de preguntas si solventaron las actividades que pide la plataforma. Creo que ahí estaríamos, pues, ok. También José Luis Cuellar dice que él ya terminó, bendito Dios, ¿verdad? O sea, que a quienes ya le dieron con todo, bendito Dios, o sea, ya están un peso menos. Y los demás, sé que también pasan ocupados, pues, este, solo estar pendientes de que no se nos llegue la última, incluso la penúltima jornada, y estén desvelándose o estén saturados, y queden pendientes para efectos de que todo les quede cuadrado al día, al día viernes, jueves, perdón, que tenemos, ok. Ahí solo habría que ver, a partir del jueves, cuánto más pudieran dar Inglés Corporativo, si sería el siguiente día hábil, para quienes por fuerza mayor no hayan tenido finalizado, por ahí pueden, pueden, este, pasar esas consultas. Y, de hecho, yo igual puedo preguntar el día de mañana, en la mañana, ahí sí está ese, ese, ese dato, si es justamente el día, el jueves final, en la noche, que sería el 24 de noviembre, o si habría algún pequeño ahí, chancecito para el día viernes, ok. Sin más preámbulos, pues, voy a proceder a, a presentar, y, este, pónganse cómodos, tomen su cafecito, su té, su mates, su soda, etcétera. Bueno, vamos a compartir, y vamos a esperar que ustedes me confirmen, que ya les aparece en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya se ve. Ok, listo. Nosotros estamos ahora en estrategia de comunicación. Prácticamente, la primera sesión, desde las 8 a las 9, estaríamos viendo marketing estratégico, producto y branding, y luego vamos a cerrar con posicionamiento y propuesta de valor, los mercados objetivos y segmentación. Luego, estaríamos hablando de la, eh, metodología, este, en bookmarketing. Entonces, adelante con la presentación. Eh, voy a ir haciendo las preguntas. Ahí alcanzamos a ver una, una imagen. Eh, creo que la logran distinguir, ¿verdad? Marlon. Sí. ¿Qué ve? ¿Qué ve ahí? ¿Qué ve ahí la foto? De alguien como que no se sabe si está abriendo o estará cerrando la puerta. Ok. Me van a, solo me permiten, no más de un minuto, fíjense de que ya, ya detecté que ahorita la, ahí tenemos el arbolito atrás, y me está haciendo como unas estrellitas ahí, permítanme. Ok, eh, muy buen enfoque, dice el compañero, eh. Eh, Marlon no sabe si se está abriendo o se está cerrando. Lo importante es que cada uno de ustedes, en total, eh, sabemos que está la puerta, está borroso ahí, solo se ve como la claridad. Obviamente tendría que ser de día que vamos a salir. Dice, ¿cómo salgo a la calle hoy? Sí, esta pregunta, eh, parece un poco rara, pero a nivel de marketing nos va a alumbrar mucho el foco en el tema del marketing estratégico. ¿Por qué razón? Fíjense bien, una pregunta bien básica. Marlon ya dijo, no sabe si entra o sale. Él tiene la mano ahí, la puerta. Eh, vamos a ver de los que menos les he preguntado. Eh, David Guzmán. ¿Me copia, David? Bueno, este no me contestó, eh. David, eh. Voy a preguntarle a, ah, Fátima veo que ya se activó y creo que no la había mencionado al principio. Fátima Navarro. Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Por acá, mire, dispuesto a enseñarles en esta noche. Qué bueno. Vale, le voy a tomar la... Nosotros decidimos aprender. Diga. Bueno, muchas gracias. Sí, le voy a tomar la asistencia y aprovechando que le estaba pasando lista, eh, cuando decimos cómo salgo a la calle hoy, muchos van a decir, ok, yo vivo en tal municipio, ah, pues obviamente algunos nos va a tocar de repente en autobús, otros en vehículos, eh, bueno, algunos puede hacer que vivan tan cerca, que se vayan a pie para el trabajo, etcétera. Pero cuando digo, ¿cómo salgo a la calle hoy? ¿Cuál sería una respuesta cotidiana en el día a día? Por ejemplo, Fátima Navarro, ¿cómo se prepara para salir a la calle hoy? Porque vamos a ver el Gotumark. Queremos hacer ese ensayo. Sí, me quedo en duda todavía de, como decía, específicamente a qué nos referimos cuando, al decir, cuando salgo a la calle. Exacto. Sí, por eso. Es que saben por qué les hago este ejercicio. Porque, adelante, Flor. Sí. Hola, buenas noches. Disculpe, Dani, que le interrumpa. Me comentaba el compañero Douglas Pérez que aún no ha recibido los documentos de la mayoría de los participantes que están actualmente. Yo quiero saber si van a continuar con el siguiente módulo que sería Inbound Marketing. En mi caso, yo sí seguiría a mandar los documentos. Vaya, yo consulto para las personas que no han enviado los documentos todavía, ya que sería la última campaña que estaríamos realizando en este año. Y si no queremos dejar, ¿verdad?, a ninguna persona fuera de la campaña, por lo mismo, por no enviar los documentos a tiempo. Entonces, por eso les hago este comunicado. Por si aún no han enviado los documentos, traten de enviarlo lo más pronto posible para que sean tomados en cuenta y puedan continuar con el módulo. Yo tengo una pregunta. No sé a qué documentos se refiere. Si son las clases que... Sería el formulario... No, sería el formulario Duini. O sea que después de este hay otro marketing digital. Sí, de marketing. Está el marketing digital, Inbound Marketing, y luego está Email Marketing. Ah, ok. ¿Y ese dónde? En el paso 1 van a encontrar ustedes ahí desplegados en la última parte, hasta abajo, están los cursos ya disponibles, que sería Inbound Marketing, que es la continuidad del marketing digital, y la continuidad de Inbound es Email Marketing. Muchas gracias, muchas gracias por lo que dice. Entonces tenemos que volver a enviar los documentos para el siguiente. Así es, por cada módulo deben de realizar la inscripción. Es que yo le envié el de Inbound Marketing. Ah, vaya, que le envié ya lo había enviado. Entonces yo le comento al compañero Douglas que revise y revise también usted su correo por si le han hecho alguna corrección. En mi caso, yo ya hice ese módulo. Vaya, si ha hecho Inbound Marketing, puede continuar con Email Marketing. Siempre sería en el mismo horario, de 8 a 9 de la noche. Y les dejo mis números por si tienen alguna duda, para no quitarle más minutos al facilitador. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, gracias, Flor. Ahí pueden acceder al chat. Si no, pues ahí va a compartir el número para efectos de la inscripción para el siguiente módulo. Sí, Fátima, queremos armar un pequeño, no debate, sino que diferentes puntos de vista. Queremos ver las percepciones. Concepciones o, yo sé que es bien ambivo, es como, especifíqueme, pero así es el mercado. Es decir, no tenemos con claridad al salir a la venta exactamente si lo que yo pienso va a dar resultado. Cuando yo les digo cómo salgo a la calle hoy, yo quiero escuchar algunos comentarios y muy bien que las respuestas que me han, que me dice Fátima, no sé a qué se refiere. Yo les decía si va al trabajo, si va al estudio, si va a salir a la calle. Yo quiero escuchar diferentes respuestas y en base a esas respuestas vamos a hacer un match para que la vinculemos al mercado. Es decir, como cuando estamos en las empresas, ¿verdad? ¿Cómo salimos al mercado? Ya sea que voy a iniciar mi empresa, tengo un panorama como confuso, ¿cómo me va a ir? ¿Me voy a gastar mi capital? ¿Voy a obtener éxito? ¿Voy a fracasar? Entonces, de igual manera, ya sea que la empresa inicia, la empresa está posicionándose o ya tiene años en el mercado, siempre va a ser la misma pregunta. ¿Cómo salgo a la calle? ¿Cómo salgo al mercado? Pero quisiera obtener unas dos o tres respuestas más de cómo lo asimila la pregunta. Y lo importante es que hagamos un rompehielo en esta noche. Fátima me decía, depende de qué punto de vista. Entonces, dígame qué punto de vista me responderían. ¿Cómo sale a la calle hoy? Yo creo que... Digamos... Terminamos con Fátima y me levantan la mano los siguientes que desean participar. ¿Les parece? Perdón, perdón, perdón. Tranquilo, solo dejan levantadita la mano y yo ya lo voy a tomar en cuenta ahorita quiénes son los que siguen y la dejan levantada. Por favor, gracias. Hay disculpas. Ok. Bueno, en mi caso y, digamos, a mi forma de entenderlo, digámoslo en, por ejemplo, personalmente, ¿cómo salgo a la calle? Yo como persona, creería. No sé si estoy... No sé si estoy... Usted conteste, tranquilo, que ya vamos a responder ahí. Vamos a tener diferentes enfoques. En este caso, no sé. Creo que uno empieza a tomar diversos factores al momento de... Tanto como su entorno. Contando desde el tiempo que yo tengo al momento de salir. Prepararme. Organizarme. Digamos, ya puede ser una noche antes para la salida. Saber a qué lugar voy. Cuáles son mis rutas. Ok. Organizándome de a poquito con todo lo que me va a conllevar llegar hasta el lugar al que yo voy a llegar. Exactamente. Y también viendo, pues, los factores externos. Que en este caso, digamos, si voy en autobús, qué medidas tengo que tomar. O, pues, si voy en automóvil, en qué me tengo que fijar. Qué otros factores tengo que tomar en cuenta. Y, pues, creería que eso. Ok. Excelente. Estamos bien. Preparación, ¿verdad? La agenda, el tiempo que dispone. Muy buena respuesta. En este caso, pues, creo que la mayoría ya están, pues, nos vamos haciendo la misma idea, ¿verdad? Así es, le había levantado la mano. Muchas gracias, Fátima. Bueno. Sí, yo creo que agregando un punto bien sencillo, quizás es con qué expectativas salgo hoy a la calle. También, excelente. Ok. Vaya, buen punto. Jaciel habla de las expectativas. Es decir, expectativas. Veámoslo, quizás, le entiendo o le capto a Jaciel. Es decir, ah, si tengo expectativas de qué, de me va a ir bien o voy con miedo a la calle por, como decía Fátima, el entorno, puede ser si hay un entorno peligroso, de repente voy con miedo, ¿verdad? De que me van a saltar o de repente en las rutas que me toca transportarme. Ya le voy a ceder la palabra, Giovanni. Muchas gracias. De repente, en las rutas que nos toca, hemos visto el tema de la, el, 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 cada día, ¿verdad? En el tema de las rutas, hechos lamentables como la muerte de, de, de seres humanos y que no tienen la culpa, ¿verdad? De ir en un, en un transporte público y pues que pierdan la vida, etcétera. Es decir, a factores externos que a veces uno va en la zozobra, es decir, voy a regresar, voy a vivir o qué me va a pasar. Es decir, hay tanta incertidumbre, sin embargo, Jaciel menciona, eh, cuáles son mis expectativas. Sabemos de que siempre hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos deja y etcétera. Pero, sin embargo, eh, podemos decir en la vida, así como ya he iniciado esta pregunta con muchas dudas, ya les voy a contar cómo es el panorama del mercado. ¿Ok? Gracias a Ciel y Fátima y creo que cerraríamos con Giovanni Palacio. Este, solo haciendo como un comentario plus adicional a lo que los compañeros anteriormente han dicho, creo que como un salvo a la calle se podría agregar de varios factores, pero creo que los dos los cuales podíamos como tomar un ejemplo es de que cómo uno sale vestido o con qué tipo de pensamiento sale uno, porque a veces hay gente que que sale como con pensamiento negativo y otra gente que sale con pensamiento positivo. Entonces, creo que eso también no sé si estoy mal con el ejemplo, pero se podría como poner en contexto con el marketing en que podemos hacer una publicidad, pero no para una persona en específico, sino que para varios ejemplares, se podría decir, o sea, porque hay cosas como tipo de ropa que solamente están destinadas para cierta, hay ropas que están destinadas para cierto tipo de cuerpo, pero hay otras personas que también lo utilizan, o sea, se podría tomar ese ejemplo. Ok. Entonces, ese sería un muy buen aporte. Muchas gracias. Ok, este, Giovanni, Haciel y Fátima nos daban los aportes y todos con un diferente enfoque. Muy bien, pues lanzaba la pregunta de esa imagen porque nosotros podemos observar, pues, ahí se ve borroso, no sabemos si es un patio trasero, si es una colonia que la puerta tiene el acceso. Lo que sí sabemos es de que yo parto con esta pregunta porque vamos a ver el bottom market, es decir, vamos a ver algunos puntos bien claves que nos van a favorecer a nosotros a veces ir respondiendo muchas preguntas a ciertas dudas que nosotros tenemos tanto en el ámbito, pues, del marketing, en el ámbito de la venta, ámbito de las relaciones públicas, etcétera, que es bien complejo los negocios. Lo que sí es cierto es de que a medida que nosotros más nos hagamos preguntas, así como este ejercicio que nosotros si yo, digamos, mientras más van surgiendo preguntas, obviamente tienen que subir respuestas y vamos a ir como midiendo las respuestas para poder, hey, qué chévere, no había, no se me había ocurrido, entonces, eso surge también en las empresas cuando tanto a nivel interno nos hagamos preguntas en el equipo, las diferentes unidades, es decir, la vez pasada mencionábamos con Gerson que tanto está la venta, se está comunicando con específicamente el departamento de comunicaciones, si es que lo hay, o de repente marketing se está comunicando con contabilidad para ver si, pues sí, en el papel puede decir que tienen presupuesto para las ventas, puede decir que tienen presupuesto para las campañas publicitarias, pero muchas veces cuando digo cómo salgo a la calle, la compañera Fátima decía tengo que saber pues cómo me preparo, entonces a veces decir si voy en bus, cuánto es mi presupuesto, o en el camino, si me va a tocar comer en la calle, etcétera, tantas cosas que podemos nosotros hablar, pero que es bien necesario también hacernos la pregunta, es decir, ellas ya se preguntaron con cuenta y tienen plata para este mes, sí, porque resulta de que a veces cuando dice go to market o go to market, no todos nos estamos haciendo las mismas preguntas, es decir, marketing, quiere salir al mercado, se va a lucir con la campaña, pero de repente conta, le dice, mira, no va a poder salir esta semana porque no tenemos presupuesto, entonces, pero si se va midiendo, se van haciendo las preguntas antes de salir al mercado, o incluso puede ser que ya salieron al mercado y les digan, mira, yo te había dicho que para 20 días tenía presupuesto de marketing digital o para 15, pero mira, ya me di cuenta, etcétera, etcétera, o sea, hago esta pregunta porque mientras existe esa confusión, verdad, a veces de que no nos hacemos las preguntas, lo mismo sucede en los departamentos, de repente chocamos porque no se están haciendo las mismas preguntas, o usted está con una cosa, es decir, yo no sé qué quiere preguntarme Likani, y no lo entiendo, o sea, pues sí, o sea, si el mercado está ahí, yo sé que el mercado tiene preguntas y quiere respuestas, entonces va de adentro hacia afuera, pero también luego tenemos que ir a ver el mercado, que preguntas le hacemos al mercado porque puedo decir, no, estoy full, mire, yo tengo plata, tengo buen equipo, o sea, tengo las mentes brillantes, pero no le vamos a preguntar al mercado o no vamos a ver el mercado que está pidiendo, entonces ahí va a pasar lo mismo que nos pasa adentro, nos va a pasar afuera y viceversa, por eso quería hacer este ejercicio para que nosotros nos preguntemos realmente si todos coincidimos con los siguientes puntos, y por cierto tiene que ver con parecido cuando veíamos en inglés, muchos han estudiado pues la W W question, W question, ¿verdad? que sería la pronunciación correcta, W question, en el cual decimos el who, mencionaba, creo que fue el compañero pues, vamos a ver, voy a ampliar acá, Giovanni, el compañero Giovanni decía, pues yo no sé si vamos a encontrar gente buena, gente mala, en la calle, entonces digo who, who, quién es mi audiencia, ok, y él mencionaba esta ropa le puede quedar a alguien, a otro no le va a quedar, entonces depende del producto y servicio que yo tenga, me hago la pregunta, quién es mi target, luego digo cuál producto y cuál servicio tiene que ir para este target, luego digo why, es decir, brand positioning, yo tengo que saber en qué posición está mi marca en el mercado, es decir, tanto aquellos que ya me conocen como los que no me conocen, es decir, para los que no me conocen ni siquiera saben que existen, entonces no hay un brand positioning, es decir, ni siquiera saben que existen, porque puede ser de que no me estoy dando a conocer, luego digo el where, dónde están los mercados que yo necesito, muchas veces no es que me van a andar buscando, yo también tengo que buscar ese mercado, por eso se dice where, estamos en los círculos, who, what, why, where, dónde están esos mercados, cómo conectamos con esos mercados, el how, el how, el marketing and sales plan, es decir, está, mi plan de marketing y mi plan de ventas está justo para ese target, ok, porque resulta que a veces vamos como a tientas, es decir, si planificamos, pero no estamos planificando para la audiencia que nosotros tenemos, ok, o al mercado que nosotros queremos llegar, y por último, como lo decía Fátima, cuánto tiempo tengo yo, cuánto tiempo tengo para ir a la calle, o qué tengo que hacer en la calle, qué actividades tengo que hacer en la calle, entonces, de igual manera, pues en el go to market, go to market, tengo que hacer ese ejercicio de esos seis círculos, y así como hacíamos en la presentación pasada, que poníamos una bitácora o una matriz de email marketing, pues yo tengo que hacer este ejercicio, ahora bien, cuando la empresa tiene un portafolio o una gama bastante amplia, tengo que hacer ese ejercicio para que ver las audiencias para cada gama de productos, veíamos en el caso de los compañeros de bomba, ellos me decían qué me sugiere entonces para el marketing masivo, entonces veamos, ya con este ejercicio del guru market, ellos pues, qué bueno, por ahí estuve en contacto con Gerson, yo le digo, mire, con todo gusto, pues, lo que podamos apoyar, pues estamos acá, entonces hacernos también esas preguntas, es decir, al momento antes de llegar a las campañas, hacernos las preguntas y decir, no voy a hacer, a veces queremos, está bien, queremos lanzar para un mercado amplio, pero puede hacer que las audiencias vayan cambiando, depende del producto y el servicio, por eso está el círculo para que ustedes vean, el target, el producto y servicio, el posicionamiento de marca, el target market y el plan de marketing, que se ajusten todo eso, y es decir, que tengo el tiempo para cada, para cada audiencia, ok, porque a veces hay audiencias que necesitan menos tiempo, cuál es la que necesita menos tiempo, una audiencia que ya es cliente, se puede decir que fiel, que él me va a andar buscando, pero si yo tengo, por ejemplo, en target audience, tengo personas que a duras penas empiezan a interactuar, prácticamente necesitan atención para validarlo, si va a ser solo un cliente curioso o que solo de repente anda cotizando, obviamente, pues yo lo voy a tener que clasificar en lo que es mi estrategia de marketing, en el módulo pasado o la sesión de otro grupo, me decía una compañera, muy bonito, me decía, nosotros en la empresa me decía, lo clasificamos como fríos, tibios y calientes, es la clasificación que ellos tienen, ok, es decir, algunos pues van a ir detectando a un cliente frío, es decir, que no interactúa solo una vez, pero ya un tibio, es decir, que está entre, que quiere conocer más y ya el cliente caliente puede decirse que ya está tomando la decisión de comprarme, entonces, para salir al mercado tenemos que contestar o más bien hacernos para cada gama, hacernos esta pregunta, ok, ¿por qué? porque como bien lo decía Giovanni, el tipo de ropa que le gusta a una persona, fíjense bien, alguien va a decir, una persona de 40 años, pues sí, pero si el target market o la audiencia, el target audience, usted dice, tiene esa edad, pues sí, pero si es, lo veíamos en las cuatro variables de segmentación, decíamos, pero si es por zona geográfica, por psicografía o por la conducta y si es de una zona, decíamos, geográfica de alto poder adquisitivo, va a ser totalmente diferente, les gusta, entonces yo tengo que definir a qué mercado le estoy apostando, si voy por precios, por precios bajos, qué tipo de audiencia es, desde el punto de vista de forma de pensar, estilo de vida, y ahí yo voy a hacer este ejercicio para poder tomar nombre y apellido, si gustan, hacemos un ejercicio acá, con estas marcas, para que veamos que aquí vemos un corazón y vemos el cerebro, entonces vamos a hacer el ejercicio para que nosotros descubramos el brand position, que muchas veces algunas marcas ya lo tienen y otras no, voy a preguntar Vladimir, bueno, Vladimir ya está bastante ahí, pues en el mundo del marketing, pero creo que lo vamos a poner a prueba acá, vamos a ver, ¿está listo, Blay? Sí, dígame. Listo. Estamos. La letra A con el color morado, ¿tiene conocimiento qué marca es? No, siendo honesto, no. Claro, es que no. Ok. Ok. Algún voluntario que me diga, hey, Dicani, yo sé que es esa marca, los de Sonsonate, sí, sí, me van a contestar, Rulla, la di que, porque ella tiene un brand positioning, para que vean el ejercicio, trae esta marca conocida y las desconocidas y algunas quizás no están posicionadas y no es que no sean conocidas. Adelante, Ruth. Es de la pastelería Anthony, Sonsonate. Ok. Fíjense bien, aquí hay un ejercicio bien curioso. Ruth, pues obviamente somos acá en la zona, estamos en Occidente quizás más familiarizados con la marca Anthony. Pastelería Anthony, de hecho, es bastante antigua, pero nos damos cuenta que en ciertos target audience, en este caso a la capital, ellos como no se han expandido, no son una marca que ha traspasado lo que es el departamento de Sonsonate o Aguachapán y Santana que sí ya tienen presencia, vemos que el target audience en este caso pues no está allá, por lo menos el compañero Vladi no le ha llegado ahí el position, el brand position. Ok, chévere. Así que gracias, veamos la otra un poco más más rara, le voy a pedir a Eduardo Santiago, ¿estamos listos? Listo, listo. Vaya, aquí, bueno, esta, donde está la familia, creo que ya todas la conocemos, yo le quité el logo, nada más lo borré ahí, pero esta marca que se ve en un círculo como una, que fuera una licuadora cuando le quita la jaspa, la ubica Eduardo. No la ubico, pero se me hace como que fuera la de Surf City, ¿no? Ok, no la ubico, pero se le hace que es la de Surf City, ¿quién está de acuerdo? Ajá, Eduardo dice que es Surf City, ¿quién está de acuerdo? Está algo pixeleado, pero no encontré una que estuviera bastante chévere, pero Eduardo dice que es Surf City, ¿quién está de acuerdo? Adriana, esa es, dejen la mano levantadita, Adriana, si está de acuerdo que es Surf City, ¿alguien más? Blady, creo que ya la ubicó, ¿sí? Ok, ¿quién más? Ok, José Luis también, ok, Jacqueline, excelente, ánimo, ahí, Miguel, Johnny, ok, bueno, llevamos varias, uno, dos, tres, cuatro, ok, Surf City, va, específicamente, sí es Surf City, pero, nos damos cuenta de que, hace falta todavía un poquito de, de branding, en el sentido, más que todo, de, por el, por el, lo auditivo, sí ya lo tenemos, familiarizado, porque lo vemos con la, con la marca, es decir, el nombre, Surf City, pero en este caso, por el logo, no, no la, no la ubicamos, pero gracias a los compañeros que levantaron la mano y sí la ubican, ok, muchas gracias por, por participar, y vamos con la siguiente, que está a la par de, el logo morado, con la letra A, logran identificar ese logo, de la derecha, eh, qué, qué es lo que vemos, algún voluntario, aquí si no voy a preguntar, qué es lo que vemos acá, al lado de la marca morada, que era la pastelería Anthony, qué vemos acá, alguien la identifica, de igual manera, no había una imagen súper, eh, eh, chévere, que estuviera con, el telaje correcto, pero se logra, se logra distinguir, no sé si Johnny, quedó la mano levantada, o si sabe, qué, qué marca es, Giovanni, lo siento, quedó levantada, ah, ok, gracias, eh, eh, a mí, bueno, no sé en lo personal, se me hace familiar, como que fuera una agencia de viajes, creo, ok, no sé, si estoy en lo correcto, ok, no, fíjese que está en otro rubro, ah, agencia de viajes, aunque de a veces hay, hay, hay empresas que puede hacer, si investigamos, puede ser que tenga razón, el compañero, no le quiero dejarte todo, decirle no, verdad, porque tal vez el asocié, porque en algún momento el cerebro registró, pero vuelvo a lo mismo, el guay, digamos, el brand positioning, no es un trabajo de que ya cree mi logo, y ya le puse mi marca, mi, mi eslogan, y ya quedó, o sea, con ese queso va a estar, el brand positioning va a estar todos los días, obviamente yo sé, que también tiene que ver con el target market, es decir, target audience, es decir, donde está mi audiencia, y el target market, donde están los clientes, que me tienen que consumir, entonces, en este caso, vimos que, pastelería Anthony, tiene su, su target market, acá, veamos dos diferencias, target audience, es decir, a quienes va dirigido, desde el punto de vista, quiero aclarar eso, porque casi se parece, a los dos targets, el target audience, es decir, a quien yo le hablo, ok, a quien le tiene que dar mi mensaje, target market, es decir, los mercados, hay mercados de consumo, verdad, hay mercados industriales, hay mercados financieros, ok, entonces, mercados de consumo, bienes y servicios, en el mercado financiero, la plata, y en el mercado industrial, materias primas, para que funcionen las empresas, eso sería target market, donde está, el mercado, es decir, el tipo de rubro, al que yo me estoy dirigiendo, ok, estamos bien, para no confundir, los dos targets, target audience, es las personas, a las cuales va dirigido, en mi producto, y el where, el target market, es decir, en qué rubro estamos, si estamos en rubro financiero, estamos en rubro de consumo, de bienes y servicios, o estamos en el rubro industrial, eso sería, lo más práctico, para poder entender, estos seis círculos, estamos de acuerdo, entonces, vemos acá, si vemos nosotros, el surf city, está, levantó la mano, hacia él, Sí, rapidito, Dani, solo para, como para asociarlo mejor, el target market, sería como, de las cuatro P's, sería plaza, el lugar de compra, o no, fíjese que le voy a contar, hay una imagen, que yo la descargué, y voy a ver, si gustan, voy a, fíjense, les voy a aclarar, sí, obviamente, entra, el target market, como la P de plaza, sin embargo, así como les expliqué, la de, A2A, A2B, A2C, en los mercados, hay tres, tipos de market, es decir, tres mercados, tenemos el mercado industrial, es el que extrae, materias primas, para que, las empresas, esas serían las empresas, del sector primario, las empresas, del sector secundario, son las que transforman, las materias primas, y las, las del tercer, prácticamente sector, son las que, lo comercializan, es decir, las que lo venden, para que veamos un poquito, ese ejercicio, casi siempre, en las de, sector primario, están, por ejemplo, las que extraen, recursos naturales, el oro, el petróleo, los peces del mar, este, etcétera, luego, el segundo sector, son los que las transforman, es decir, por ejemplo, una empresa que, que transforma, las materias primas, que de los peces, saquen, productos enlatados, ok, y el producto, la empresa, tipo, tercer sector, son las que comercializan, eso es, en base a market, el mercado industrial, el mercado de productos y servicios, yo les mencionaba, mercados financieros, porque usualmente, es el sector, de que se encarga, del financiamiento, entonces, en target market, es decir, en qué mercado me encuentro, en qué cancha estoy, si soy productor, si soy extractor, perdón, si soy el que transformo, las materias primas, y el tercero, es el que las comercializo, ok, eso sería, para que nos ubiquemos, en los tres sectores, si gusta, voy a ver, si tengo la, la imagen por acá, y ya se la vuelvo, a compartir, yo la había descargado, porque sabía, de que para evitar, una confusión, en ese sentido, yo había descargado, una imagen, acerca de, lo que es, pues los tipos de, de mercados, que nos, vamos a, a enfrentar, voy a buscarla acá, en este momento, rapidito, ok, fíjense que no la tengo, como, como, si gustan, vamos a hacer algo, para no tardarnos mucho, fíjense bien, cuando hablo de, de, de los tipos de mercado, es decir, un, un extractor, de recursos naturales, son empresas, pues que básicamente, que son contaditas, es decir, son contadísimas, y que son, pues, mercados bastante, se puede decir, de mercados, de gran capital, por ejemplo, nadie va a poder poner un negocio, de ir a extraer, a lo que es petróleo, verdad, nadie se va a poner a, al segmento de, extraer oro, minerales, sino que son, pocas empresas, y de gran capital, en el sector de transformación, tenemos, por ejemplo, lo que son, díganme ustedes, tenemos las, las maquilas, que son las que transforman, la tela, para poder tener productos, y es decir, estas solo transforman, materias primas, y el sector tercero, es comercialización, es toda la venta, ya compra, y venta, ya sea, que compra por mayor, venda por mayor, esos serían los tres segmentos, en market, para que lo tengamos, un poco más, más ubicado, pues entonces, casi la mayoría de negocios, quizás, de los que nosotros estamos, estamos en el tercer sector, es decir, el sector comercio, es decir, transacciones, para que nos ubiquemos, en el, en la imagen esta, de lo que es, el target market, voy a compartir de nuevo, y yo les voy a mandar, la imagen por ahí, la voy a buscar, y para que quede, un poco más claro, entonces, porque ahí, cuando ya les comparto, esa imagen, ustedes van a ver, que están solo los de consumo, es decir, todas las personas, que se, prácticamente, se dedican a, a productos de consumo, cuáles son los productos de consumo, comida y bebida, puede ser que otros, estén en productos industriales, que pueden ser, repuestos, o sea, que tengan que ver, con repuestos, tengan que ver, con maquinaria, etcétera, pero ahorita, para no tardarme mucho, quería nada más, hacerlo de grosso modo, el target market, y el target outing, es, quienes son los que, están pendientes de mi, de mi, de mi mensaje, es decir, mis clientes, que yo tengo que buscar, ok, que decía yo, de las marcas, que ya están posicionadas, pues algunas, las reconocimos, la que está dudosa, que se parece a una agencia de viajes, me decía el compañero Giovanni, específicamente, es una empresa de restaurante, es una cadena de restaurante, quizás ya la hemos escuchado, pero se puede decir, de que como está, quizás, está fuera de mi radar, es restaurante Acajuta, restaurante Acajuta, si ustedes googlean, restaurante Acajuta, ese es el nuevo logo, que tienen, es un, de hecho, es un rebranding, porque por años, casi por 15, 20 años, mantuvieron un logo, que se mantuvo, como muchas empresas, y hasta hace como unos 5, o 7 años, creo que han hecho, el, el, el rebranding, verdad, entonces, ese logo dice, Acajuta, obviamente, pues sabemos que es, un mercado de, de, de restaurante, y es marisco, sin embargo, para que hagamos el ejercicio, del who, el target audience, pregunto yo, quienes tienen, por lo menos un conocimiento, o, alguien me dijo, pues que ya había ido, si no mal recuerdo, que ya había ido, a comer a Acajuta, algún sucoctel, alguna mariscada, alguien me puede, eh, eh, levantar la mano, y, 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 y compartir la experiencia, de esa marca, hola, hola, o no, alguna vez, de repente, alguien, se fue a comer un coctelito, o, o, alguna langosta, que son de los productos, más famosos de ellos, la langosta rellena con queso, al ajillo, algunos, pues más, si ya pare, porque, no hemos cenado, eh, tienen lo que son, los más, miren, el de Dios, porque yo traje nueve años, con las marcas, los más antiguos, y son de batalla, son la mariscada, el, la que es cremosa, la natural, las langostas, los camarones, en todas las presentaciones, al ajillo, a la plancha, camarones al gratín, a camarones, pues, eh, plato que va a camarones mixto, con carne, camarones, y hasta langostas, etcétera, no nos, no nos extendemos mucho, porque algunos no han cenado, entonces, ¿qué pasa? ¿cuál es el, eh, para que veamos aquí, un poco el ejercicio, cuál sería, eh, el target audience, de restaurante Cajutla, la gente que le gusta, la comida que viene del mar, ok, pero, ajá, estamos bien, vamos por, por productos, vamos a hacer el ejercicio, que quería hacer, así, el, para que lo hagamos, con la mayoría de las marcas, y con mi marca, entonces, yo digo, producto, precio, plaza, excelente, toda la gente dice, me gustan los maricos, ahora, veamos el rango de precios, que tiene el restaurante Cajutla, por ejemplo, una langosta, ahorita ya llegó a los, o si, ha ido subiendo, exagerado, porque, parece que es producto premium, ¿verdad? Entonces, vemos una langosta, que le cuesta hasta 22 dólares, un plato de langosta, la libra, y como unos, si no mal recuerdo, como unos, 14, 16, la media libra, etcétera, entonces, y vemos diferentes precios, y entonces, ¿quién sería, ahora, si vemos, hagamos el ejercicio, del target audience, con las 4P, producto, marisco, tiene cocteles, plato fuerte, marisco, etcétera, pero mi target audience, veamos el precio, tenemos, un producto, de, bastante valor, ok, entonces, ya decimos, cuya, no tan fácil, yo me voy a, dar el gustito, pues, toda la semana, una libra de langosta, 22 dólares, o, o de repente, una sopa, de 15 dólares, etcétera, entonces, pero voy a, ser bien cuidadoso, también, con algo, ellos, no es que necesariamente, solo sea, digamos, se hayan ido, por decir, ah, no, yo tengo solo para, para clase alta, no, toda aquella persona, que quiera darse, un plato de 22 dólares, esa es la audiencia, que ellos tienen, es decir, pues, que les gustan los maricos, y que están dispuestos, a pagar, ¿por qué? por ese precio, ahora, que se mezcla más ahí, decíamos, el brand positioning, ¿por qué la gente, está dispuesta? fíjense bien, product service, y alguien que haya ido a comer, no porque haya trabajado ahí, pero yo pude validar, toda esta, esta idea, porque tampoco nos vayamos a confundir, que decir que solo clase alta, consume, esos maricos, no, primero, product for service, es decir, el producto, si bien es cierto, tiene un precio elevado, pero decimos, brand positioning, realmente la gente, ¿por qué los paga? porque tienen un brand positioning, porque dicen, hombre, yo los pago, porque veamos las otras dos variables, producto, 22 dólares, precio, 22, veamos el lugar, lo que decía Jaciel, en realidad, compensa, el pagar los 22 dólares, quien haya tenido la experiencia, me va a decir, y por supuesto, la parte de la promoción, cómo lo promociona, qué invierte en ellas, en publicidad, me va a validar, si se cumple, los primeros tres, el who, el what, el brand positioning, y vemos lo demás, el resto, pero las primeras claves, son los primeros tres, esa primera mitad del círculo, cómo lo estamos haciendo el ejercicio, con mi producto, con mi servicio, y relacionado a las 4P, es decir, yo me voy a posicionar, en base también a las 4P, si es un producto, de alto valor, y realmente vale la pena, el lugar donde lo voy a, lo voy a consumir, y sumémosle, que dice product, por service, también está el servicio, de atención al cliente, que ellos poseen, que alguien ha tenido, la oportunidad, de ir a visitarlo, me va a decir, si realmente, se va a sentir satisfecho, de ir a gastar, esa cantidad de dinero, que es bastante fuerte, en esa, en ese producto, no sé si alguien, me puede validar, si ha tenido la oportunidad, sabemos, que si va, en familia, pues va a ser una buena factura, pero al final, va a decir, pues sí, lo vale, lo voy a, a invertir, y voy a gastarlo, entonces, ese ejercicio, lo podemos ver, desde alto valor, pero también podemos verlo, lo contrario, es decir, cuál fuera lo inverso, yo digo, ok, cuál es mi, propuesta, que ya la vamos a ver, la propuesta de valor, el mismo ejercicio, parecido, entonces yo digo, ok, tengo producto, precio, pero el precio, fuera término medio, casi va a ser relativo, mi, 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 service, el, el brand positioning, y también, digamos, mi target market, es decir, cómo va a estar, mi producto, mi precio, mi plaza, y mi promoción, todo también va a ser relativo, pues, porque no voy a tener, eh, producto bastante medio, y alto a inversión en locales, o voy a tener producto más bajo, y alta inversión en locales, es decir, no va a tener chiste, pues decir, tengo un producto que vale esto, y estoy pagando alto alquiler, estoy pagando altos costos de mantenimiento, etc., entonces todo lo tenemos que alinear, para que tenga sentido, esto que decimos, el botum market, tener bien claro estos seis, a mi audiencia, para darle los gustos, porque resulta, que quienes tienen alto precio, porque dicen, yo quiero que sea rápido, quiero que me entre plata, rápido, pero no tienen personal capacitado, o no tienen ni siquiera uniforme, lo mencionaba el compañero Giovanni, y como salgo vestido, yo a mi, a mi, a mi trabajo, a la calle, entonces yo digo, cuida, realmente, estoy recibiendo, pues lo que estoy pagando, es decir, el personal está capacitado, me atienden bien, tienen baños, o si tienen baños, los tienen limpio, entonces todo eso, tiene que hacer juego, para nosotros, hacer una estrategia, que se llama, go to market, es decir, que, todo vaya alineado, todo vaya en sintonía, ok, ahora bien, alguien va a decir, entonces no se puede tener, un producto de precio bajo, y por ende, pues todo va a ser, de baja calidad, mi local no, puede ajustarlo, siempre y cuando que, haga un buen costeo, es decir, pues busque un local, que se adecue, pues a su presupuesto, de, lo que tiene de presupuesto, para su inventario, para su, eh, personal, vea la cantidad personal que tiene, entonces todo lo vamos a alinear, y va a dar, pues lo justo, entonces eso es, cuando hablamos de go to market, y no me van a dejar mentir, decía la compañera, pues si voy en autobús, hay ahora autobuses con aire, hemos visto algunas rutas, que por ejemplo tenemos la 52, que tenemos la versión de, de, de Costa, quienes están por la zona ahí, del que va por, paseo general escalón, o vía hotel, no me van a dejar mentir, que está la versión Costa, puro calorcito, y está la versión, aire acondicionado, así o no, entonces, este, el go to market, está en esa línea, cómo hago sentido, eh, la audiencia, verdad, cómo hago sentido, mi producto, servicio, eh, cómo la gente lo va a recibir, mi brand, cómo me voy a posicionar, eh, en las personas, y a qué target market, yo le estoy, este, apostando, es decir, si estoy en el mercado, industrial, es decir, tractor, transformador, o, en el, en el de bienes y servicios, yo tengo que saber en qué, en qué, en qué mercado estoy, ok, entonces, eh, luego tenemos, a, las marcas, que ya algunas son de carácter, público, en este caso, el seguro social, me voy a adelantar, porque ya son las nueve, y, este, quiero seguir con, el posicionamiento, y, la propuesta de valor, eh, aquí está, el niño, ese, creo que más de alguno, quizás se acordará, es una ONG, por eso puse los tres sectores, sector privado, y no se diga la verde, ¿verdad? Luego verde, con blanco, eh, creo que todos, estamos familiarizados, con, con, con super selectos, y si hacemos el juego, de la, coru market, nos vamos a dar cuenta, que no son los mismos precios, que un super selecto, a que nos vayamos a una, maxi despensa, o incluso, fíjense que la misma, la misma, el mismo Walmart, tiene, cuatro categorías, de este ejercicio, el volumark, es decir, eh, por ejemplo, han quedado algunas marcas, como, premium, ¿verdad? del, del, del Walmart, tiene tiendas premium, luego tiene, lo que es, la maxi despensa, luego tiene, la despensa familiar, y si nosotros nos fijamos, no son las mismas audiencias, o de repente, puede hacer que algunas audiencias, vayan a comprar, a, cómo se llama, entre dos o tres, de esas opciones, sin embargo, pues ya hay una audiencia, bien definida, para lo que son, eh, los diferentes, eh, hagan el ejercicio ustedes, cuando ustedes, cuando ustedes vean, en San Salvador, van a ver que, dónde están, las maxi defensa, eh, ubicadas, ¿verdad? Es decir, el territorio, eh, qué tipo de audiencias hay ahí, en esos territorios, no es lo mismo, a una, a una maxi defensa, a una defensa familiar, vean eso, siempre es bien peculiar, incluso, vamos a ver, las 4P, no es lo mismo, a, los locales, de una defensa familiar, a, a una maxi defensa, siempre va a haber una variación, obviamente, el producto y servicio, va a ser, diferente, a lo que es, si comparamos también, con el super selecto, la lista de precios, va a ser totalmente, diferente, ¿verdad? Va a ser totalmente diferente, las ofertas, eh, si van a tener, pero va a ser para una audiencia, muchas veces, eh, diferente, entre, cada, cada una de ellas, ¿verdad? Incluso, yo había colocado una marca de café acá, no es lo mismo, hablar de Copicop, eh, que hablar de Starbucks, o no, y también, hablar, pues, de, de otras marcas, que están un poquito más abajo en precios, con respecto a lo que es el café. Dicho de otra manera, para cerrar la parte de las marcas, eh, algunas, pues, eh, sabemos que el corazón, y la mente, vamos a ver qué es lo que se posiciona en la mente de los consumidores o los clientes y qué se posiciona en el corazón. Si algún voluntario me puede decir, yo tengo una marca que considero que esta parte de la marca está en mi, en mi corazón y esta marca está en mi mente. Vamos a ver algún, algún, este, algún compañero que quisiera comentarnos, alguna marca que me dice, no, mire, yo la llevo, por esto la llevo en el reino, en el corazón, y por esto la llevo en la mente. Vamos a ver. Eduardo. Hola. es una, se llama Tina Jami, donde venden pizzas artesanales. Ok. y creo que también ya hay insolucionantes, los insolucionantes se llaman Simmerdown. Ah. O sea, es como una pareja de esposos, y ambos tienen un restaurante cada una, y básicamente ofrecen lo mismo. Ok. Ok. Pero, ¿qué se posiciona para que veamos la diferencia? Cuando la gente, o queda en nuestra marca, o sea, queda en nuestro producto, nuestro servicio, se va a quedar aquí. ¿Qué se va a quedar aquí? O sea, las dos tienen que estar, van a haber elementos que nos van a hacer, que unas se queden acá, y otras se queden acá. Incluso para bien, o para mal, eso también es claro decirlo, pues que yo lo tengo aquí, aquí, pero por eso, por eso, por la parte negativa, está bien, es válido. Es decir, va a haber algún traspié, que pueda cometer alguna marca, que le haya quedado por la parte negativa. Pero veamos lo positivo, es decir, todo color de rosa, todo maravilloso de las marcas. Eduardo nos mencionaba, Simmer, Simmerdown, ¿cómo se pronuncia? Ajá, Simmerdown. Simmerdown. Sí, las probé, me encantó la, la limonada con hierbabuena, y me encantó la, no sé si era uno, para los carnívoros, que creo que lleva chorizo. Bueno, yo la primera que probé, llevaba almendra, manzana verde, y otras de verde, chorizo también. Ok, vaya, es una, es una, es algo totalmente fuera de lo, de lo normal, que de hecho lo vamos a ver en, en lo que es la parte de la propuesta de valor, que es lo que se combina para la propuesta de valor, pero, pero vamos a ver Eduardo, si usted es cliente habitual, ¿qué es lo que se lleva de Simmerdown? Si usted ya es, hay marcas, uno dice, yo la amo esta marca, yo doy la vida, doy mi billetera, por, por esta marca, pero, ¿qué, qué se queda acá, y qué se queda acá? a eso quiero ver, si, si, coincidimos. Ok, básicamente, creo que lo que se queda en el corazón, es porque, ah, el sabor es como, ya nunca más vuelvo a ver otra pizza igual, y en mi mente es como, ah, el lugar me gusta, o sea, la sensación que te dan, el servicio, y eso, yo creo que eso es como, no sé, la mano, es un lugar bien familiar, eso, ok, excelente, gracias, bueno, eh, algún voluntario, voluntaria, que quisiera expresarnos, alguna, algo acerca de que estamos hablando, que se queda en el corazón, y que se queda en la mente de la marca, para que nosotros como mercadólogos, descubramos, cómo vamos a hacer el match, porque hay quienes dicen, que no se llevan bien, que siempre el corazón hace, lo contrario a la mente, eh, Giovanni y Ruth, vamos a acceder acá, Giovanni, por orden de levantada, y yo creo que en el corazón, como estaban diciendo, es como el, el sabor, eh, este, en relación, digamos, a comida, más que todo, con comida, este, digamos, el plato fuerte que ellos tienen, es único, que quizás hay, sí, como el que usted comentaba, el de Acajucla, este, puede ser de que ellos tengan, pues, las mejores langostas, en rellenas de queso, o quizás uno las haya probado, aquí en la libertad, pero obviamente no se van a comprar, como la de, la de Acajucla, y en la mente, creo que más que todo, uno lo que se lleva es el ambiente, el ambiente, la atención, eh, la estadía, este, se podría decir la vista que tienen, porque hay lugares que están así, en la orilla del mar, entonces, es como lo más atractivo, que uno se puede llevar, creo que esos serían uno de los puntos, tanto para la mente, y el corazón que, nosotros como consumidores, podríamos, obtener al visitar alguno de esos lugares. Ok, excelente, muchas gracias, y Ruth, eh, también había levantado, la mano para participar, Silic, buenas noches, buenas noches, en mi caso, es sobre una marca, que es de cosmética, bellera, natural, se llama, Aleye, de hecho, yo soy fiel cliente, de, de esa marca, desde hace, alrededor de 10 años, y, lo que me, por decirlo, es lo que se quedó conmigo, fue de que, yo he probado de muchas marcas, este, de esas marcas que se llaman, o sea, sin llamar naturales, y la mayoría, nunca me funcionó, o sea, eh, lo que prometían, no, el producto, en realidad, no lo cumplía, entonces, esa marca en sí, este, ha sido la única, que, a mi punto de vista, y a lo que yo, a la necesidad que yo, este, necesito, este, digamos, los productos que necesito, esa marca, sí, ha cumplido bastante, las, las expectativas, que yo tenía, sobre los productos, de, de, de ellos, entonces, igual, atención, ellos, por el momento, no tienen una, una, sucursal en sí, todo lo venden en línea, pero el trato es bastante, o sea, son bastante amables, les dan, ellos, trabajan con servicio a domicilio, y también puntos de entrega, entonces, son bien accesibles, en ese sentido, y por esa razón, es que me he quedado con ellos, porque los productos, que ellos venden, son realmente, cumplen lo que dicen, y también tienen una forma, de tratar al cliente, muy agradable. Ok, entonces, se puede decir, de que, que es lo que está más marcado, en el corazón, que, que han cumplido las expectativas, y que no le han mentido, ¿sí? Sí. Bueno, pero para hacer el ejercicio, es que es bien complicado, que uno dice, pero ¿y qué se queda en mi mente? ¿Qué en mi corazón? Pues si usted dice, se queda en mi mente, que, que me creyeron, la promesa, pero, ¿cuál se queda en cuál? Es decir, ¿qué se queda en mi corazón? ¿Qué se queda en mi mente? Mi corazón, tal vez, de que con el paso del tiempo, siguen siendo iguales, ¿verdad? y este, en la mente de que son, este, bastante, como le digo, sinceros, y, la atención al cliente, es bastante buena. Ok, vamos a, vamos a, a darles una ayuda, muchas gracias Ruth, y muchas gracias Giovanni, les voy a dar una ayuda, al principio de, la primera sesión, así que, si tienen el papel ahí, y si van en orden las clases, yo lo trato de llevar en la memoria, la primera sesión, debatimos acerca del, del cerebro, ok, y hablábamos de, ¿cuántos cerebros? Hablábamos de, tres, el córtex, que es el racional, el, el límbico, que es el emocional, y la parte del cerebro, eh, reptilo, animal, que es el cerebro básico, vamos a hacer algo, para el ejercicio, que quede bastante, bastante práctico, recordémonos de que, en la parte córtex, está todo el proceso lógico, es decir, lo lógico de una marca, es, por lo menos, lo que usted mencionaba, que me dé lo que me propone, o por lo menos, por sentido común, nosotros sabemos, que muchas cosas, por sentido común, ya tienen un porqué, es decir, uno dice, pues sí, por sentido común, un restaurante, ofrece comida, para saciar mi hambre, está bien, ok, entonces, por sentido común, utilizando el córtex, es decir, mi mente, yo ya sé que, por sentido común, un producto, una marca, va a ser lo lógico, entonces, mi mente, pues está en el proceso lógico, pero, si nos vamos ya más, a la parte emocional, a la parte límita, que es la, porque por eso dicen, que la, que dice, la razón no entiende, los deseos del corazón, y nos ha pasado, es decir, aquella emoción, que es más fuerte, muchas veces, que la razón, entonces, la parte de posicionamiento de marca, en la mente, es lo racional, es decir, por lo que existe en mi marca, y hacemos un gran esfuerzo, en la parte, pues, racional, es decir, yo espero que este producto, yo lo hago, lo vendemos para lo lógico, para lo que es el rubro, sin embargo, lo que está posicionado, en el corazón, es aquello que, tiene que ver, en cómo me absorbe a mí, que me hace sentir, más allá, de un servicio común, es decir, un servicio racional, yo digo, porque voy a la pizza, porque voy a la pupusería, porque voy al gym, porque voy a, etcétera, o esta compañía de celular, o sea, todo eso, si bien es cierto, van a tener, como el proceso corte, que el proceso racional, es decir, el top of mind, porque se posiciona, por sentido lógico, por sentido común, pero si vemos ya la parte, emocional, la parte límbica, es decir, nos tocan tanto acá, que eso, por más que vaya, el marketing, el mejor anuncio, el mejor spot, la mejor cuña, la, incluso la presentación, como decían, el plato, me lo pueden servir, en la mesa, se puede ver, bueno, incluso a la camisa, se puede ver, este, etcétera, entonces, pero lo que va a marcar, el corazón, es aquello que trasciende, en nuestras marcas, entonces, ahí es donde le vamos a apostar, a lo que vamos a ver, en el siguiente, ya casi, ya casi, vamos a ver, la propuesta de valor, entonces, si yo le apuesto, a dar más valor, de lo que la gente espera, ya no solo me voy a quedar, en lo lógico, que yo esperaba, pues, como usted decía, que funcionara, sino que se van más allá, superan las expectativas, esas marcas, son las que se van a quedar, más allá, que en la mente, es decir, porque sobrepasan, las expectativas, en eso quiero que nos quedemos, en la cual, tenemos que apostarle, pues, en el día a día, a aquellas empresas, que dan el todo, por el todo, por eso dice el corazón, lo dan, el todo, por el todo, para muestra, un botón, yo casi siempre, como que mi debilidad, pues, siempre es la parte de la comida, yo admiro mucho, los comercios, que si bien es cierto, ya tienen un guión establecido, ya tienen como los menús, los protocolos, siempre me llama la atención, cuando, vienen, ya sea los, ya sea el encargado, o cualquiera del equipo, que de repente, se conecta con uno, y a veces uno, tal vez quiere, un poquito algo diferente, y a uno le dice, fíjate que, o mire, yo quisiera este, este platillo, pero lo quisiera así, entonces, si bien es cierto, a veces, aunque hayan protocolos, pero si yo busco, darle una propuesta de valor, a mis clientes, esa persona, se va a hacer, pues, un embajador, de la marca, por eso nosotros mencionábamos, acá, en el marketing, en sales plan, muchas veces, eso no se baja, ahí, es decir, solo se hacen planes de ventas fríos, o planes de marketing frío, es decir, solo cumplir las metas, incluso, en el timing, es decir, en el tiempo que tenemos que cumplir, y sobrepasamos muchas veces, de que a pesar de que a veces, estamos ajustados con el tiempo, tenemos que dar una propuesta de valor, para cerrar ese círculo, de la mejor manera, es decir, ir más allá, de que, como lo mencionaban los compañeros, que vamos a hacer una campaña, porque tiene plazo, porque tiene, que cumplirse cierta meta, y dejamos de paso, la parte de, el poder inyectarle, ese toque, que va a ser la diferencia, a cualquier plan de marketing, a cualquier plan de venta, y en ese sentido, yo resumiría, que si tiene que ver mucho, el servicio, y la atención al cliente, es decir, sería nuestro aliado, para poder nosotros, llevar a otro nivel, lo que es, nuestra marca, en lo que es, el mercado, eso prácticamente, es lo que tenía, para compartir, con estas marcas, les aclaro, que esta sesión, son de las fechas, de las fechas, pasadas, yo les voy a enviar, una ya, corregida, solo quiero, explicarles acá, que para que se cumpla, esa estrategia, de marketing, tenemos que ver, en los mercados, y en los productos, como está, si hemos hecho, el ejercicio, de una matriz, de Anso, que Anso, fue un economista, y matemático, que fue muy exitoso, en las empresas, norteamericanas, porque logró detectar, eso que estamos hablando, es decir, cuál es mi mercado, si es mercado actual, mercado nuevo, qué estrategia, voy a utilizar, un producto actual, si voy a utilizar, estrategia de penetración, o, estrategia, estrategia de desarrollo, de mercado, si voy a ocupar, estrategia de detección, de línea de producto, o, líneas a nuevos segmentos, o, si voy a ir, estrategia de desarrollo de producto, o estrategia de diversificación, por ejemplo, lo que mencionaban, de Simmerdown, uno puede decir, ah, si usted va a hacer, una estrategia de penetración, ah, usted se va a meter con, ah, el que siempre ha sido tradicional, a, pepperoni, jamón, hawaiana, eh, y se va en esa línea, entonces, usted solo lo que quiere, es penetrar al mercado, y va a ser, utilizar esa estrategia, para darle un ejemplo, un poco más, más real, ahora bien, viene Simmerdown, y dice, hey, voy a meter una pizza con, con almendras, con chorizo, si usted se va, a cualquier marca, de pizza, pues son raras y contadas, las que tienen una estrategia, de una, en este caso, la aplicaríamos, por ejemplo, estrategia de extensión, de línea, de producto, es decir, voy a variar, mis opciones, ahora, si yo digo, estrategia de desarrollo, del producto, es muchas veces, cuando, es un, mercado, un producto, nuevo, nuevo, se puede decir, que no tengo, como que mucha, presencia, digamos, así como ellos, tienen, poco tiempo, va a llegar un momento, en el que van a utilizar, al lado derecho, una estrategia, de diversificación, es decir, ya no nos vamos a quedar, solo con, el tema, de la, pizza, de, cómo se llama, de, de almendras, con ciertos sabores, ahora, si nos vamos, a estrategia, de nuevos segmentos, es decir, ok, ya, si tengo pizza, está bien, la sigo vendiendo, pero como digo, que es un mercado nuevo, cómo diría yo, hacer nuevos segmentos, es decir, tengo segmentos, de pizza, pero hay gente, que es, totalmente, pues, dietética, o que, no puede comer, este, ciertos tipos, de, de alimentos, o de ingredientes, entonces, se va a ir a nuevos segmentos, y estrategia, de desarrollo de mercado, es cuando lo va a ampliar, un poco más, todo va a depender, la estrategia, de la matriz de crecimiento, dependiendo, el presupuesto, dependiendo, el tiempo, que yo tenga, de existir en el mercado, para, de esas seis, más que todo, en la línea actual, por producto, y por mercado, yo voy a decidir, depende del tamaño, de mi empresa, por ejemplo, estrategia de penetración, es cuando no hay que hacerles, muchos, micos y pericos, a los productos, simplemente son, consumo masivo, o son productos, de alta producción, entonces, solo va a ser, estrategia de penetración, porque no hay, mucho que, cambiarle, pues usted va a decir, un detergente, una pasta dental, etcétera, verdad, si la empresa es nueva, pues va a entrar con una, con una, con un producto, si es el mercado actual, si es un mercado nuevo, va a desarrollar, cuando hablamos, de desarrollo del producto, es que hago cambios, en el producto, pero si yo digo, desarrollo de mercado, es que como están cambiando, los hábitos en el mercado, los hábitos de consumo, entonces, para cada uno, tengo que hacer, el ejercicio, por ejemplo, yo le digo, veamos a José Luis Cuellar, para que veamos, con ejemplos reales, cuando tengo, cada parte, de la matriz, veamos, si yo digo, se ha fijado usted, por ejemplo, en los champús, voy a mencionar una marca, aunque no creo, que tenga problemas, después que lo suba en YouTube, veamos, Head & Shoulder, cuando hizo penetración, del mercado, atento José Luis, para ver, para que entendamos, esta matriz, cuando ellos penetraron, al mercado, con cual producto, entró Head & Shoulder, al mercado latinoamericano, o por lo menos, en El Salvador, champú, Head & Shoulder, quiero, la verdad es que, no me acuerdo, sinceramente, bueno, ayúdenme, alguna chica, por favor, con Head & Shoulder, no fueron los productos, de anticaspa, ajá, ellos tenían, se acuerdan, se acuerdan que ellos tenían, para que veamos, Head & Shoulder, que ellos han cumplido, todas las estrategias, que están acá, vaya, se acuerdan que, el Head & Shoulder, el de batalla, ha sido, ellos tienen, ahora una bastante cantidad, de productos, Head & Shoulder, pero, quedémonos con el champú, el clásico, ellos obviamente, dice, el eslogan de ellos es, pues, que se quita la caspa, al 200%, ok, va, pero luego, cuáles otros han ido saliendo, Head & Shoulder, ¿Rud? Bueno, los que yo he visto, es últimamente, son para, este, para darle suavidad al cabello, para anticaída, ok, y matarlo, creo, ok, bueno, están, diferentes, por tipo de cabello, verdad, si está, cabello, eh, liso, si es cabello, ok, si es cabello, va, estrategia de penetración, es decir, entran con un producto base, y ellos quieren penetrar el mercado, entonces, se va masivo, pero cuando decimos, estrategia de desarrollo, de mercados, es decir, vamos a tener, los mercados, vamos a decir, tenemos mercados de, por ejemplo, eh, como lo estábamos mencionando, tenemos productos, para mayoreo, tenemos productos para, para, ¿qué? para tiendas, entonces, en base a eso, eh, cuando se penetra el mercado, yo digo, el mercado nuevo, ¿cuáles serían? Fíjense bien, desarrollo de mercado, tenemos líneas, a nuevos segmentos, y estrategia de diversificación, por ejemplo, en, en mercado, como lo acabamos de mencionar, si nos quedamos solo, el mercado tradicional, eh, que sería solo, el, 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 el head and shoulder, clásico, pero si decimos, líneas a nuevos segmentos, ok, tenemos, para, anticaída, podemos tener, para, este tipo de cabello, y diversificaciones, porque van surgiendo, nuevas necesidades, en el mercado, eh, puede hacer, de que ellos, eh, incluso, pues, de repente, tengan, eh, yo me recuerdo, que estaba uno, que es de, porque ellos tienen una, una fragancia bastante fuerte, pero salió uno, que era específicamente, eh, puro mentol, era como hasta verde, ok, y ese decía, que era más, como más, este, como más fuerte, de lo tradicional, y este, y súper efectivo, contra el capa, entonces, se van, cuando es en mercado, es por el tipo de cliente, y cuando vamos por producto, es por la línea de productos, cuáles serían, si tenemos, el familiar, si tenemos, mediano, el chiquitín, que es el para viaje, y tenemos el que es, este, incluso el sachet, le dicen, o el, o el sobrecito, verdad, entonces, tuvieron que ir haciendo, si es por mercado, irte, y diversificando, a razón de que, el mercado lo pedía, pues, no es lo mismo, en las tiendas de, de barrio, es rarísimo, que le va a vender, digamos, ya botes de, de ocho para arriba, entonces, así se va, por productos y por mercado, todos se tienen que ir alineando, ok, si es, por ejemplo, por un mercado, a supermercado, ahí va a tener, todo, pero si se va, a, a lo que son las tiendas pequeñas, en las colonias, a, a veces solo va a encontrar, o pantenes, o jean, choldes, pero sobrecito, entonces, a eso me refiero, cuando decimos mercado, es decir, dónde está posicionado, el, el, en el territorio, cuál puedo mover en cada uno, esto lo tiene que hacer, el, el, gerente de marketing, decir, qué voy a mover en cada, en cada mercado, yo digo, si es, todas las líneas de producto, las voy a encontrar en el supermercado, y si es solo, sobrecito, en las tiendas, de la colonia, o si es, por ejemplo, vemos, voy a mencionar un lugar, por ejemplo, Priceman, Priceman, el tipo de producto, se asocia, al tipo de mercado, que está ahí, es decir, un mercado, de que compran, para el mes, o que compran, eh, grandes cantidades, o para, más de dos semanas, y las, incluso el embalaje, las presentaciones, son totalmente diferentes, son, grandes cajas, hasta le vienen por, por 12 unidades, o seis para arriba, pero no le venden al detalle, entonces, así tiene que alinear, la matriz de Anso, el gerente de marketing, para decir, hey, yo no voy a mandar, a ciertos barrios, al vendedor, verdad, con toda esta ruta, de, de, de productos, digamos, premium, verdad, o por lo menos, de gran tamaño, cuando mi mercado, este, es solo para sobrecito, entonces, lo voy a mandar con tiras, etcétera, entonces, esta matriz, nos ayuda a nosotros, para ver, los, los mercados actuales, semi nuevo, y nuevo, ok, es decir, cuando yo ya estoy en un mercado actual, ahí ya prácticamente volumen, pero si me voy al más nuevo, ese ya va pidiendo, es decir, ya está, incluso, nosotros decimos, en Salvadoreña, estamos empachados, verdad, de ese producto, entonces, yo tengo que, ya cambiarle chip, pero, pero depende, donde yo esté, llegando con mi, con mi oferta, ok, en el caso de, de Simmer, verdad, Simmer Down, que ellos han llegado, a lo que es el mercado de las pizzas, y, si ellos dijeran, bueno, nos vamos a meter al mercado actual, o semi nuevo, en este caso, se metieron, a un producto totalmente nuevo, y a un mercado totalmente nuevo, entonces, están diversificando, están yendo con sabores, totalmente, que casi nadie los tiene, o incluso, puede decir, que nadie tiene esa receta, él, le está apostando, a un mercado totalmente nuevo, a un producto totalmente nuevo, por un mercado totalmente nuevo, así tiene que ir, de la mano, pues, la matriz de ASOS, para irnos posicionando, en lo que es la estrategia de marketing, les repito, muchas veces, cuando son consumo masivo, casi siempre, aunque, aunque vayan pasando los años, son mercados, que se mantienen, uno dice, actuales, porque no tienen muchos cambios, usted dice, los jabones para lavar trastes, que mayores cambios, va a tener, los gerentes de marketing, van a seguir apostando, a penetración, porque el mercado, a pesar de que pasan los años, que más le puede inventar, no va a decir, le voy a poner un chip, para que sepa, la, ahí, la persona en la casa, donde dejaron el jabón, verdad, no podemos, decir, voy a desarrollar, cosas más allá, entonces, hay muchos mercados, que se mantienen como estáticos, solo con penetración, y, desarrollo de mercado, es decir, ir ampliando, el territorio, el semi nuevo, es decir, que, hay que hacer algunos cambios, meto líneas de producto, a qué ha llegado, a, por ejemplo, los jabones, tal vez solo los tamaños, o de repente, algún color diferente, pero solo son líneas, de nuevo cemento, ahora, si yo me voy a meter, a un mercado, totalmente nuevo, tendría que salir, con un jabón, totalmente, de verdad, que la gente, lo valore, como producto nuevo, y un mercado, totalmente nuevo, yo creería, que ahí, nos ubicamos, verdad, en lo que es la matriz, de ANSO, cómo nosotros, podemos crecer, o cómo podemos, atacar al mercado, desde el punto de vista, el goto market, no sé Ruth, si así un poquito, con los ejemplos, y los demás compañeros, nos podemos ubicar, si es mercado tal, semi nuevo, y nuevo, porque, les repito, a veces, cuando son empresas, de mucho capital, y tienen la oportunidad, de hacerlo masivo, y casi siempre, van a ser muy tradicionales, se van a mantener, con los mercados, que tienen mínimos cambios, es decir, ya sea, por comida, por ropa, por etcétera, casi, cuando tienen bastante capital, y es al mayoreo, se van a mantener, a veces, con cambios mínimos, y pues, si es totalmente, nuevo el producto, tiene que ser, totalmente nueva, la estrategia de diversificación, no sé Ruth, si tiene alguna consulta, o quiera que, para el caso de ustedes, podamos ofrecer, algún comentario, para reciclaje, o para, lo de, lo de ayer, Nolik, le estamos pasando claro, ok, o alguien que se quedó, confundido, me dice, Nolik, no le entré ahí, con eso, de lo, de la matriz de ANSO, alguien, Haciel, vamos bien, ok, para que ustedes vean, también, en el rubro que ustedes están, a veces, se pueden tomar riesgo, siempre y cuando, pues, lo, lo, lo hagan planificado, aquí alguien dice, voy a meter este nuevo producto, hay que ver, pues, si el, el mercado es nuevo, pues, hay que diversificar, voy a presentar acá, para cerrar la jornada, eh, me voy a saltar esto, porque, si nos llevaría el ejercicio, y ya nos enfocamos bastante, en lo que era la, la matriz de ANSO, eh, solo me dicen, si está bastante visible, o le doy más zoom, yo la veo bien, es que hay unas letritas, que están un poco acá, con esto, cerraríamos con broche de oro, para que ustedes me digan, cuál va a ser mi propuesta de valor, en mi empresa, en mi negocio, aquí aparecen 10 círculos, con 10, este, prácticamente como una ruleta, ¿verdad? Aparecen 10, 10, 10 numeritos con su círculo, y aparecen diferentes conceptos, fíjense bien, aparece, precio, novedad, calidad, conveniencia, marca, estatus, desempeño, reducción de riesgo, reducción de costes, diseño, y customización, entonces, si ustedes me, me dicen, cómo voy a lograr, una propuesta de valor, en, en lo que es, el mercado, que ya mencionábamos, en los otros círculos, el Q, el Watt, el Wer, ok, el WEN, eh, nosotros, nos hacemos esas preguntas, ahora digo, entonces, cómo le ofrezco, una propuesta de valor, que salga del, del montón, ok, no sé si alguien quisiera, un voluntario, de, de la marca, con la que trabaja, o del entendimiento, para que hagamos este ejercicio, de la ruleta, de la propuesta de valor, y pues, nosotros decidamos, en conjunto, como les repetía, con, con marketing, venta, comunicaciones, contabilidad, o finanzas, etcétera, que todos vayamos alineados, a quién nos dirigimos, a qué mercado, cuándo, dónde, por qué, y, cómo vamos a hacer, una propuesta de valor, que alguien se anima, a que lo hagamos, con, con la marca, porque, puede hacer que algunas empresas, pues, a veces, se transfieren ya, los planes de marketing, ya con esta, con esto ya, prácticamente, ya solo de, de que se ejecute, verdad, o no sé, si Katherine, los compañeros de Premium, Deco Display, o, alguien que quiera, Mayri, no sé, Gaias, alguien que quisiera, que, que abordáramos la propuesta de valor, desde el punto de vista, el ejercicio de los, de la ruleta, hola, hola, Giovanni, perdón, ya le di, ya le di acá, a los participantes, Giovanni, adelante, bueno, no sé, a mí me gustaría, que, de la empresa, donde yo estoy trabajando, se pudiera hacer el ejemplo, ok, recuérdeme, Giovanni, este, yo soy, trabajando, en la academia, y, por, sí, sí, pero, para niños, en la de aquí, ok, excelencia, es, es, siempre, es como, Open English, que dan servicio de, de clases virtuales, a, a niños de todo el mundo, ok, hace cuánto tiene, la, de existir, el, el programa, o el proyecto, ah, el proyecto, ya tiene más, de dos años, casi, el de niño, el de niño, porque, eh, eh, forcicillos, ok, ok, excelente, y, qué es lo que sienten ahorita, que, algo que nos está cuadrando ahí, pues, yo creo que, más que todo, lo que vino a perjudicar un poco, eh, fue el cambio de horario, eh, más que todo, en México, y en otros países, ok, más que todo, aquí las clases, se imparten, en base ahora, Centroamérica, pero, el servicio, se brinda, ya sea países de, Argentina, Ecuador, o sea, toda Sudamérica, este, para todos los estados de México, de igual manera, para España, Italia, o sea, es, alrededor de todo el mundo, entonces, más que todo, la última hora, este, que se imparte, es a las seis, y quince horas, Centroamérica, que en este caso, anteriormente, era para México, las siete y quince, era una hora adelantada, entonces, varias de las familias, eh, agarraban ese, último horario, porque, eran, eh, como en su tiempo libre, por decirlo así, ok, ya no tenían como actividades, porque la mayoría de padres, sí, se contacta por eso, que los hijos tienen bastantes actividades, sino en parte de las, de las actividades de la clase, tienen actividades como deportivas, y todo eso, entonces, este, ese creo que ha sido uno de los, de los que ha venido a perjudicar a la empresa, el cambio de horario, y debido a eso, pues, si han, si han visto bastantes cancelaciones de curso, cancelaciones de suscripción, ok, fíjense que, creería yo que, que, vamos a dar un hack ahí a la, a la, pero igual, les voy a hacer tres preguntas, ya me dio bastante información, con respecto a las conductas de los usuarios, de los clientes, es decir, que a ustedes, se les fue abajo la audiencia, es decir, pues, ustedes tienen plan de marketing, marketing personal de, 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 de ventas, eh, habría que ver algo así, mire, yo, eh, no sé, si gusta, solo démelo, eh, no me lo diga en, en números fríos, sino que, tal vez en porcentaje, es decir, digamos, que ustedes llegaron a un top de, digamos, al 100% de ocupación, y de repente, o digamos que de la meta, llegaron a un 80, un 85, digamos, de la meta, pero de repente, le bajó a un 60, a un 50, cuánto fue el bajón, eh, quizás no me lo diga ahorita, en, en números de, o, o siquiera, pues usted me dice, no, mire, la meta eran 2.000, participantes, y lo logramos, digamos, en la primera convocatoria, logramos, ¿qué? 1.500, y pues ahora, eh, digamos que ya nos está llegando a, pues, a 700, eh, si usted, pues sí, porque a veces son datos que, pues me pueden llamar la atención, o si usted me dice, mire, porque fíjense que yo vi un proyecto para una escuela de idioma, y vemos varios factores, ¿verdad? Que porque me bajó, obviamente uno de los primeros que dice es la pandemia, es cierto, la pandemia, hubieron cese de empleo, empresas que tronaron, así ya no tenían capital para seguir operando, pero en el caso de ustedes, que ya tenemos, a dos años casi, pues prácticamente completos, de que nos salimos de la pandemia, yo estoy analizando unos factores, que creo que son los que les va a ayudar, para que eleve, tal vez no de una vez, ¿verdad? Sino que primero recuperar la confianza, alinearse entre la cultura, y también los hábitos, que por cierto, pues yo les mencionaba acá, era este, mire, el, creo que por ahí empezaríamos la clave, el, el, el buen, el how, prácticamente, es decir, y el target market, es decir, están en el target market, de servicios, servicios educativos, servicios de academia, entonces, ahí hay una, se ha desalineado, entonces, solo lo que tienen que hacer, Giovanni, para que se ajuste, obviamente, en base también al presupuesto, porque resulta de que, por costo, ustedes tienen que tener, feature, locales, para audiencias mexicanas, o para audiencias suramericanas, hay diferentes, eh, usos horarios, entonces, ahí creería yo, que para aplicarla es, lo más práctico, uno, si con el personal que tienen, se adaptan, y ellos, o sea, ustedes en la estructura, ahí sería quizás, en primer lugar, administrativo, organizacional, que hagan primero un sondeo de, de, como, qué horarios, estos grupos, les gustaría, y que de luego, pues si ellos les dicen, si ustedes, ellos les dicen, ok, si ustedes me cambian, les digo, porque en esa, en esa institución, para la cual estuvimos trabajando, vimos eso, pues, que por tres años, cuatro años, se habían mantenido los mismos horarios, pero, ¿qué pasó? Unas personas, ya eran, ya no eran adolescentes, sino que ya les salió trabajo, obviamente, pues, les iban a ir, porque ya trabajaban, y, pues, no iban a hacer, si ustedes, que eran bachilleros, y que iban a tener, todo el tiempo el mundo, entonces, ya su horario, ya no iba a ser, ni AM, ni PM, iba a ser nocturno, y iba para abajo el horario nocturno, entonces, por ahí, habría que ver, que hagan un sondeo, de qué hábitos han cambiado, es decir, en el, en Q, la audience, del market audience, habría que ver, en ellas, ya no son, es decir, pues, incluso, incluso, fíjense que, rapidito, hicimos una doble segmentación, para el grupo de niños, porque, yo siempre tenía que ir a visitar las aulas, y, pues, tenían unos grupos, de unos rangos, que estaban mal, psicológicamente, estaban mal, porque, un niño de cuatro a seis, no lo va a tener, como un niño de siete a ocho, y un niño de ocho a diez, no lo va a tener, de ocho a catorce, entonces, primero, lo que se hizo, o sea, prácticamente, es un poquito complejo, pero, las audiencias, se tienen que segmentar, y usted me dice, mire, no queremos, nos queremos ahorrar costos, porque no voy a estar contratando, un teacher, para cada, para cada audiencia, entonces, diga, vimos psicológicamente, el aprendizaje del niño de cuatro a seis, y, yo les separé, porque tenían de cuatro a ocho, entonces, dejamos solo de cuatro añitos, hasta seis, y al de siete, lo metimos, de siete a ocho, o sea, o incluso, de seis a ocho, pero cuatro, cinco, ya casi, llegando a los seis, tuvimos que cambiarlo, y también, la metodología de enseñanza, le tuvimos que poner un teacher, que era juguetón, pues, me explico, que era más mimador, que era más, obviamente, porque era presencial, yo sé que para usted, digital, se quedó un poco más complicado, sin embargo, pueden hacer jornadas, más cortas, para chicos, de cierto rango de edad, y para mientras les vaya subiendo, y viendo los perfiles, y los, y los, pues, adaptando, a manera de que si conecten, y no tengan esa baja, pues, es decir, al final viene saliendo casi lo mismo, que reducen la jornada, amplían el plan de clase, o la, o el tiempo de que va a hacer el curso, y ahí, por ahí, pueden empezar a ajustar, para recuperar las audiencias, que ustedes ya las perdieron, esa sería una opción, un poco más, ahorita, a corto plazo, o la otra sería, pues, de que, las jornadas, se pongan de acuerdo, con los teachers, con los, con los, los docentes, que ustedes tienen, de cómo se ajustan, a los horarios, y aunque ustedes les cambian, los horarios nacionales, ustedes les cambian, las jornadas laborales, ya para lo que son, un poco ya, aunque entiendo yo, de que, el English, para niños, tiene cierto rango, pues, entonces, habría que ver, si cambiamos, ese concepto, pues, de las edades, los rangos de edad, si tienen un teacher, para un rango muy amplio, entonces, habría que segmentar, hacer un grupito, cuatro a seis, no sé, lo mínimo, que tienen de niños, Giovanni, en la edad mínima, es decir, cuánto es lo mínimo, que ustedes hacen, la edad mínima, es que, ahí hay, tres cursos, es el Junior, es el Kids, y está el Teams, el Junior, es de cinco a siete años, el Kids, es de, es de cinco a ocho, el otro, es de ocho a doce, y el otro, es de doce, a, 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 que ya en E4CC, si ya entran los de dieciocho, hacia arriba. Ok, sí, yo creo que ahí está el, ahí está el, fíjese que a mí me costó, porque yo estuve trabajando con esta, esta escuela, y, yo le digo, o sea, queda opcional, yo al menos le voy a decir lo que, hemos probado, y ha funcionado, fíjese bien, cinco a ocho, ocho a doce, doce a diecisiete, eh, si bien es cierto, ¿verdad? Hay chicos de doce, que, todavía tienen, mente de niños, y hay unos de doce, que ya tienen mente de, 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 cómo se llama, de, ya de mayor, pues, ya son un poco más serios, más responsables, otro, o menos juguetones, entonces, eh, yo le voy a ser bien honesto, cuando uno segmenta solo por, los números fríos, va a tener ese problema, que se le van a, o sea, muchos se nos fueron, porque cuando hicimos ya, muy tarde, empezamos a hacer sondeo, hicimos un, después, ¿verdad? que ya vimos la baja, hicimos un análisis, con padres, con, eh, con los alumnos, los teachers, y nos, y nosotros, para los que estamos en el equipo ahí de coordinación, y nos dimos cuenta de que, eh, se tiene que tomar en cuenta esa parte, es decir, hacer una precalificación, conocer un poco más la personalidad, de los rangos de edad que tienen, para que, eh, porque pues sí, sí, al principio nosotros sí lo hicimos, o sea, es decir, que cuando se lanzaron las campañas, cinco, ocho, eh, bueno, de hecho estaba más chiquito, porque teníamos casi como, casi maternal, teníamos de cuatro a siete, estaba un poquito ahí, ¿verdad? Pero vimos esa parte, vimos, eh, eh, la metodología, eh, de aprendizaje, vimos, eh, la personalidad de los, de los chicos, y cuando ya hicimos los ajustes, en todas las categorías, eh, lo que fuimos haciendo, eh, teníamos, eh, por ejemplo, de doce, sí, nosotros de doce a, a catorce, doce, quince, más o menos, y de diecisiete, diecinueve, ya los demás, sí, ya se pasaron como, como grandes, entonces habría que hacer un match ahí con, con, con el equipo, ¿verdad? Para, y también un análisis, para ver que ahí, sí, aunque sean rangos, uno puede decir, pequeños, pero puede hacer también la personalidad de esos chicos que, se estaban, eh, sintiendo, como les repito, unos de doce, que eran ya con mentalidad adulta, y otros de, de doce, pues con mentalidad todavía de, de, de chiquito, entonces solo habría que ver ahí, y pues aplicar una, un ajuste, y van a ver que les va a volver a, no sé, como a, a conectar, pero también veamos el tema de los horarios, yo lo vería, por comportamiento, por, edad, comportamiento, que los ajusten bien los grupos, y este, por el tema de uso horario también, en que se logren los equipos, coordinar, en los horarios, pues que sean más factibles, y que tengan que hacer unos cambios en la, en la programación, eh, local, ¿verdad? Que digamos que, es más administrativo, y que haya un consenso, porque sé que financieramente también afecta, porque nosotros queremos manejar, jornadas laborales, al estilo salvadoreño, cuando habría que ver, allá a nivel, eh, por los horarios, pues mexicanos, o los países que usted me menciona, que cómo es la dinámica, pues, ¿verdad? Sería un poquito más de, de sondear eso, y pues, ajustemos, eh, la, la ruleta, es decir, el precio, novedad, calidad, la conveniencia, creo que aquí, veamos, alguien va a decir, pues sí, el mexicano lo paga, es novedoso, la calidad está buena, pero que tanto le conviene, los horarios, porque tanto le conviene, eh, los grupos que tienen, ¿verdad? Obviamente, pues ustedes ya tienen una marca, tienen un estatus, sé que tienen desempeño, pero aquí está, mire, reducción de costes, reducción de riesgo, ¿cómo reducimos el riesgo? Uno, a que no cumpla las metas, que es el número siete, porque, eh, reducción, por, pues sí, uno dice, por reducir costos, de repente, pero no redujo el riesgo de, de, me vayan, pues los alumnos, o dejen de asistir, por, algunas cuestiones que no se están midiendo, como yo les decía, cómo estamos sondeando, las actividades que tienen, pues, eh, los estudiantes, algunos que cambian de, por ejemplo, lo que nosotros teníamos más común era que cambiaban de, eh, a veces cambiaban de centro educativo, o, a veces ya van cambiando como de, de la parte de, de, les decía yo, de, de, de estilo de vida, algunos decían, no, que mire, que le salió, para la academia de, de piano, o de repente, mire, que le salió para deporte, hoy ya clasificó para no sé qué, entonces, todo eso se puede ir como filtrando en, en, nosotros llenábamos, pues, unas fichas más allá de las tradicionales, para ir midiendo también, eh, la reducción del riesgo, de la baja de, de, de estudiantes, por esos cambios que tienen, porque, eh, por las edades, pues, algunos tienen cambios, por actividades que también los mismos padres les, les anexan, pues, los saturan, entonces, todo eso lo discutíamos, y veíamos el panorama, yo le decía, ok, ¿cómo está para el fin de semana? Los horarios que tenía, y este, y qué hace, o qué planes tiene, veíamos, pues, también esa parte, antes, de veces meter, pues, sí, o no va a ser por cumplir la meta, de repente metíamos bastantes cotas, pero, al no tener una, una ficha de ingreso un poco más compleja, eh, de repente, pues, teníamos mucha baja, a veces a la semana, de haber comenzado el curso, porque no se discutían esto en equipo, ¿verdad? Es decir, qué planes tiene a corto plazo, qué planes tiene a mediano plazo, a la hora de ir agregando esos filtros, nos fuimos dando cuenta de que, de que a veces, eh, pues, sí, compraban el curso, porque querían que estudiara, pero no veían cuánto iba a durar, eh, cómo estaba dividido, y, eh, también, pues, qué otras aspiraciones tenían los jóvenes, o algunos a veces tenían planes de, eh, de otros, eh, de otros estudios, o que ya estaban en la transición de bachillerato a universidad, y a veces ya les chocaba con, con los horarios, o algunos que ya les salía empleo, y de repente, pues, pues, tenían que invertir un poco más de tiempo, en esas, en esas actividades, pues, y eso también es producto de la baja. Entonces, tómalo a consideración, Giovanni, eh, qué ajustes se puedan hacer, para que ustedes, pues, en las próximas convocatorias, vayan minimizando, como dice la propuesta de valor, los riesgos, ¿verdad? Pues sí, eh, si reducimos costes, pero también, qué riesgos vamos a minimizar, cómo está diseñada la, la propuesta, es decir, los cursos, cómo están diseñados, si es conveniente, pues sí, yo puedo decir, es conveniente para mi marca, para mi institución, pero que tanto es conveniente para el cliente, es ganar, ganar, y la customización, es decir, que se haga, eh, un concepto correcto, en cuanto a la oferta que ustedes tienen, customizada, quiere decir, que no sea como, a solo genérica, que muchas veces yo digo, ah, genérica, curso tal, el rango tal, y, pues, toda la publicidad, y todo se alinea, los horarios, pero, eh, no hemos visto la parte cuatro, es decir, la diez con la cuatro, customizar, es decir, que sea un poco más adaptable, a, aunque no se haga, digamos, en la publicidad, ciertos aspectos, que se especificen, pero a la hora de, de tratar ya con los clientes, pues, customizar, es decir, que los horarios, pues, sean convenientes, y las estrategias, eh, internas, pues, sean convenientes, para que no tengan, esa baja de, de clientes, no sé, qué, qué opina Giovanni, por ahí. no, sí, en parte, sí, creo que, este, más que todo, se tendría que organizar, el, el tiempo que se imparte en cada clase, de igual manera, organizar, cuántos, cuántos niños se pueden tener por salón, o por clase, para abrir, digamos, este, aplicar lo de la rentabilidad, para ver cuántos niños se pueden tener en cada clase, cuántos coach, pueden quedar libres para impartir una nueva clase, abrir un nuevo salón, y así, pues, de igual manera, habilitar los nuevos horarios, que, creo que es más que todo lo que ha venido a perjudicar, en que se mantenga, quizás, cuando anteriormente se manejaban, tres, cuatro cancelaciones, en el área de customer service, ahora se manejan alrededor de casi diez, o, o quince diarios, entonces, pero es por lo mismo, ¿verdad? Por lo del cambio de horario, o sea, por lo que usted estaba comentando, que a veces, más que todo eso, se ve de clientes de Colombia y de México, que los papás, como que sobresaturan a los niños, igual es en Chile, y, en actividades, y todo eso, entonces, dejan como en, en el último horario de su, de su rutina diaria, el inglés, y pues, ya vienen a chocarles por ese cambio, o porque ya terminan bien cansados, entonces, creo que más que todo eso, se debería de aplicar, y, pues, ver que es más conveniente, y como lo que usted comentaba, es que ganar es ganar, entonces, tanto gana el cliente, y, pues, sigue, este, haciendo uso de nuestros cursos, pues, de igual manera, pues, nosotros ganamos la rentabilidad, dentro de la empresa. Exacto. Bueno, de hecho, qué bueno, mire, que me haya mencionado, Giovanni, qué privilegio tener marcas, como todos, verdad, los que están participando, ya les dije yo, verdad, tenemos marcas conocidas, marcas pequeñas, medianas grandes, pero sí, siempre se, se, se va dando un aprendizaje nuevo, yo, por eso, siempre fue mi sueño, desde, ya cuando estaba quizás de unos 20, 22, yo, me hice amigo de, de varios constructores, de aquí del país, y este, siempre ha sido mi sueño, voy a seguir todavía avanzando, porque todavía estoy picho, y pues, sé que todavía, para llegar a las grandes ligas, pues, hay que avanzar más, sin embargo, hemos estado con, con eminencias, en, en diferentes cosas, que hemos participado, y, pues, yo estoy, pues, dándoles a ustedes, como bonus, verdad, de esa experiencia, que me han compartido, estas personalidades, de los diferentes escenarios, y que, uno, como les repito, la persona que dijo, no se, eh, adoptan las cosas, sino que se adaptan, él se llama, Andrew Cummings, Andrew Cummings, es, es una persona, que ya es más que, más que norteamericano, más que estadounidense, es, eh, casi salvadoreño, él es, el, él es el encargado, de la, de la maestría, en desarrollo económico, de la UCA, eh, tuve la bendición, de, de haber ganado, un diplomado, en desarrollo económico, y, eh, pues, él nos explicaba siempre, me gustó mucho la humildad de él, porque nos aportaba siempre, esa parte, él decía, no, hombre, si el salvador es exitoso, todos los países son exitosos, solo lo que hay que hacer es ir, a, adaptando, es decir, a veces, adoptamos, es decir, solo el copy-paste, ¿verdad? Sino que hay que ir, viendo cómo se le va ajustando, para, adaptarlo a nuestra realidad, entonces, ese es un ejercicio que todos tenemos que practicar, es decir, ajustar estrategias en base a mi, presupuesto, en base a mi realidad, en base a mi equipo de trabajo, incluso en base a las mentes, eh, digamos, las mentes que están arriba, pero también hacer un match, para decirlo, nosotros estamos en el territorio, y yo siempre he sido fiel, eh, creyente, que a veces tenemos que arriesgarnos, tanto con las jefaturas, con alta dirección, y también con los clientes, es decir, todos tenemos que estar, en el mismo, este, en el mismo, énfasis, pero en el cual, digamos, todos ganamos, pues, entonces, muchas veces, a la hora de las políticas, nos damos cuenta, cuando nos reclaman, nos dicen, mira, no estamos cumpliendo las metas, no estamos tal cosa, pero yo hoy, quizás con el camino, de los pocos años de vida, me he dado cuenta, que hay que negociar, entre esos tres escenarios, ustedes que están dando la batalla, y como muchos de ustedes, que están en el día a día, pero que a veces de arriba, vienen, a veces los planes ya, prefabricados, y no estamos adaptando, esa realidad, los planes de negocio, los planes de marketing, los planes de venta, a una realidad, que son los clientes, entonces, ahí queda el ejercicio, para que, vamos a conciliar, vamos a negociar, para que, las futuras, clientes, verdad, podamos ver, cómo filtramos, ganar, ganar, verdad, decirle, mire, cómo le va a ayudar, en el fútbol, que sea, un niño, bilingüe, verdad, está bien que aprenda fútbol, dígale, pero que vaya bilingüe, está bien que aprenda música, pero que vaya bilingüe, está bien que aprenda, artes marciales, pero que vaya bilingüe, entonces, ahí como que ir haciendo el match, decirle, hey, póngale prioridad, no porque sea, English, y sí, sí, por niño, para niño, verdad, entonces, cómo hacemos el match, nosotros, como creativo, verdad, y como mercadólogos, para que vayamos adaptando, adaptando, tanto a nuestra oferta, como a nuestra demanda, y que hagamos un buen ejercicio, ya nos pasamos dos minutos, no sé si queda satisfecho, insatisfecho, Giovanni, las estrategias que vamos a hacer, los cambios ahí, no, sí, de mi parte, sí, satisfecho, porque, también, he tomado en cuenta, puntos nuevos, aparte, los que decía, como que se tenían en mente, y, tal vez, este, puede ser que se tenga, la misma idea, pero con diferentes puntos de vista, pues, entonces, ya esos puntos de vista, sí, ya, ya es como, que hacen más clara, las, la situación, y, pues, ya, se pueden solucionar, los, los inconvenientes, que se están manteniendo, ¿no? Claro, gracias. Ok, bueno, ahí cerramos, solo diría, de que a veces, hay que hacer un poco, uno, mire, toca a veces, como, no sé, cómo usar la palabra correcta, para que no se vaya a malinterpretar, es decir, que como ya están a veces, en ciertas empresas, pues, ya está la alta dirección, que ya dice, no, es que existan los planes, o así están las metas, o así están los, lo que queremos de Tiber, entonces, a veces toca, aunque nos, volemos el pellejo, verdad, a veces decir lo que nos gusta, a veces a la, a la alta dirección, pero ni modo decirle, bueno, hacer el cándor, en este caso, ¿perdón? Hacer el cándor, el cándor es, más que todo, se llama como, dar y recibir feedback, o sea, dar consejos, pero, o sea, dar tu opinión, acerca de algo, que la otra persona hace, pero así, también, o sea, lo que los demás, comentan acerca de tu trabajo, pues, recibirlo de buena forma, y siempre sacar un punto bueno, no, no, como a mal, pues, exacto, sí, yo me refería, más que todo, a que a veces, o sea, la estructura organizacional, pues, obviamente, lastimosamente, a veces en Latinoamérica, es muy vertical, es decir, que, porque ya viene arriba, entonces lo vamos a ejecutar, tal cual, es decir, no damos, pues, yo, si ustedes se fijan, todas las imágenes que yo ocupo, son circulares, es porque, se tienen que, yo entiendo, la jerarquía siempre tiene que existir, pero las nuevas tendencias, son de que los mercados han cambiado, entonces, al final, ¿quién es el que manda? Yo puedo decir, mire, aquí usted puede estar, junta directiva, gerente, de zona, etcétera, pero, pues, sí, quien manda es el mercado, entonces, tenemos que hacer, ya nosotros, estructuras mentales, administrativas, financieras, circulares, es decir, que, que vayan, como tomando en cuenta, desde la más baja, hasta la más alta, pues, las opiniones, y que a veces, lo más mínimo, que pueda opinar, a veces, incluso gente que a veces, ni es del área de marketing, a veces la gente les cuenta, a mí me gusta hacer mucho eso, a veces alguien de limpieza, un vigilante, me hace un comentario, y yo lo, lo, lo dijeron, ¿verdad? Y pues, ya digo yo, esta gente, pues, también de ellos podemos recibir un feedback, ¿verdad? Entonces, cerramos con esto, yo iniciaría como una retroalimentación, para cerrar la, lo que estamos hablando, del tema de la propuesta de valor, y, pues, continuaríamos, pues, con la siguiente temática, que ya nos vamos acercando, al diseño de la campaña, eso es todo, disculpen, pues, que nos tomamos unos minutos de más, pero, quería que abordáramos a Giovanni, y que nos hemos llevado, muy buenas experiencias, de las diferentes empresas de ustedes, para el día a día, así que bendiciones, no sé si al final alguien, eh, se conectó, y no, ni siquiera me di cuenta, porque estábamos bien entretenidos acá, es, si no, pues, que, que habla ahora, o calle para siempre, si alguien se conectó ya, tarde, pasadas las 9 y cuarto, 9 y 20, porque ya no, ya no pasé la, la asistencia, anterior, si, si no es así, pues, cerramos, y que Dios me lo bendiga, Dios quiera, nos vemos mañana, y pues, que descansen, y mucho éxito, en los diferentes proyectos, ok, gracias, buenas noches, gracias, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, saludos. y, buenas noches,